Liderazgo de la mujer en la ingeniería y la sociedad y queremos dar la bienvenida a quienes nos acompañan esta noche, que serán mujeres que van a exponer, son mujeres emprendedoras, mujeres de fuerza y peruanas. Queremos agradecer y dar la bienvenida a quienes nos acompañan, a la socióloga Ana Elena Taus en Díaz Canseco. Fuerte aplauso para ella. A la directora ejecutiva de FABLA Perú, Delia Barriga Ciudad. A la ingeniera en computación y sistema, regidor de la Municipalidad de Lima, ingeniera CIT Rosa Menéndez Mueras. A la ingeniera industrial, docente universitaria, ingeniera CIT Gloria Valdivia Camacho. A la rectora de la Universidad Nacional, Federico Villarreal, ingeniera CIT Cristina Alzamora Rivero. Y a nuestra presidenta del capítulo, ingeniera CIT Jessica Yuta Villalta. Señoras y señores, somos el Colegio de Ingenieros, somos los constructores de paz y desarrollo del país. Vamos a inicio a esta celebración por el Día Internacional de la Mujer, entonando las notas sagradas del himno nacional del Perú. Los invitamos a ponerse de pie. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Amén. 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 Viva el Perú. Pueden tomar asiento. Queremos también agradecer la presencia del ingeniero Sin. Edwin Chava Riccaragolay. Presidente del capítulo de Ingeniería Mecánica, Mecánica Eléctrica. Lo invitamos a sentarse, por favor, ingeniero, en la primera fila, en honor a su cargo y a la presencia que usted ostenta. Señoras y señores, somos el Colegio de Ingenieros, somos el talento para la innovación del país. Estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer en este simposio, Liderazgo de la Mujer en la Ingeniería y la Sociedad. Vamos a escuchar las palabras de bienvenida a cargo de la Presidenta del Capítulo de Ingeniería Industrial, Sistemas y Transportes y Presidenta también de la Comisión de Alfabetización Digital y Transformación, la Ingeniera Jessica Jutta Villalta. Buenas noches con todos y todas. Gracias, principalmente las mujeres que estamos acá el día de hoy, porque hoy, 7 de marzo de 2023, en el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingeniería de Perú, nuestro capítulo de Ingeniería Industrial, Sistemas y Transportes le está un homenaje a todas estas hermosas mujeres emprendedoras, empoderadas, profesionales, académicas, todas las mujeres luchadoras, en sus casas, en sus hogares, en sus trabajos, en la ingeniería, en la sociedad. A todas ustedes, chicas, bienvenidas y un fuerte aplauso para ustedes. Hoy, 7 de marzo, es un día especial para nosotras, porque mañana es nuestro día. O sea, mañana, 8 de marzo del 2023, vamos a celebrar, como todos los años venimos últimamente celebrando este Día Internacional de la Mujer. Una fecha muy especial y conmemorativa, realmente, porque a veces, ¿no? Hay comentarios en los cuales los caballeros dicen, ¿y por qué tenemos que celebrar el Día Internacional de la Mujer? ¿Que no hay Día del Hombre? Sí, colegas, sí, caballeros, hay Día Internacional del Hombre, el 19 de noviembre. Pero, a veces, ustedes no lo celebran, ¿por qué? Porque para ustedes en la sociedad es tan común, normal y habitual, tener un posicionamiento, que para ustedes es normal la sociedad. Pero, acuérdense que para nosotras las mujeres, hace poco, nada más en este último siglo, nosotras recién hemos logrado nuestra participación ciudadana. Es decir, antes las mujeres no teníamos opción de voto. Antes nosotros no teníamos, inclusive, la opción de poder elegir con quién nos casábamos. Porque los padres hacían ese vínculo con otros padres, a veces, hacendados, y decían, mi hija se va a casar con tu hijo y ya estaba comprometida desde que había nacido y ella ni siquiera se había enterado. Eso era antes, ¿verdad? Ahora estamos en el siglo XXI, estamos hablando de una época totalmente diferente, en donde la mujer ahora sí podemos elegir con quién casarnos. Podemos elegir qué profesión podemos tener. Y más aún, también podemos elegir trabajar. Porque antes no podíamos trabajar. Antes la tradición era, papá iba a trabajar, mamá en casa cuidando a los hijos. Eso era antes porque tal vez el mundo tal vez lo permitía. Pero ahora hay tantos adelantos, hay tantos, tal vez, innovaciones tecnológicas, tantos equipos que tal vez tenemos que conseguir y comprar para el hogar, que el sueldo de papá ya no es suficiente y necesitamos que la mamá también trabaje. Eso es por un lado económico, pero por el lado también social. La mujer, al momento de ir poco a poco ganando ese espacio, pues simplemente ya le han dado la opción de poder hacer esa participación en la sociedad, esa participación laboral. Justo minutos antes de estar acá, estuve en un programa de radio-televisión en donde me estaban haciendo una entrevista y compartiendo con una doctora, la doctora Rocío Cano, que realmente es un programa muy hermoso, Divina Justicia. Y justamente conversábamos. Con ella siempre participamos e intercalamos una serie de opciones para nuestras Día Internacional de la Mujer. Y justamente recordábamos, tiempos atrás, en algunas de otros congresos o conferencias que hemos compartido, ese porcentaje de la mujer que todavía, todavía trabaja, es luchadora, tiene igual puesto, pero gana menos. Y ese porcentaje todavía es alto, es un 27%, según las estadísticas que estábamos compartiendo. Y nosotros nos quedamos justamente viendo eso, 27% todavía las mujeres trabajan igual que en el mismo cargo y puesto laboral que el hombre, pero ese 27% gana menos, haciendo las mismas actividades. Entonces, ¿qué estamos nosotros hablando y diciendo? Estamos nosotros indicando de que todavía nos falta hacer mucho más trabajo social, nos hace falta mucho más para poder lograr que nuestras mujeres tengan igualdad de condiciones e igualdad de oportunidades. También le puedo comentar de que como docente universitaria, tal vez, puedo conversar con diferentes generaciones y puedo comparar que la generación de ahora hace 10 años o tal vez 15 es diferente su forma de pensar a la de nosotros, tal vez. Ejemplo, para los jóvenes, los jóvenes, tal vez sus hijos posiblemente o sus nietos, para ellos es normal la igualdad de condiciones. Ellos no pueden entender por qué mamá antes te quería que quedara en casa, que antes se quedaban, decían así, sí. Ahora, ellos no pueden entender que hombre y mujer que no pueden trabajar, no pueden competir ambos en una misma igualdad de condiciones en un puesto laboral. Entonces, es otro mundo, otro enfoque. ¿Qué significa eso? Señoras, damas, caballeros que ustedes están acá presentes, significa que nuestra generación estamos haciendo algo por la sociedad, ayudando a empoderar a esas mujeres. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos educando a nuestros hijos de tal manera de que hombre y mujer son iguales. Entonces, nuestros hijos ya para ellos no hay total diferencia. Hay una igualdad de condiciones. Y entonces, nosotros desde casa tenemos que ver y velar para que ese empoderamiento de la mujer se pueda ir brindando. Antes, y justamente el año pasado conversando, perdón, el ante año pasado conversando con una amiga que justamente hicimos un congreso del Perú Bicentenario. Nos estaba comentando Carla que ella es moderna y ella lucha por la mujer y el empoderamiento. Y dice, guau, ¿cómo es cuando tú lo traes en el ADN? Le digo a mi hijo, oye, necesito cosas de mecánica, lo llamo a mi hijo para que me ayude. Pero cuando hay cosas de cocina, inconscientemente llamo a mi hija. Y mis hijos me dieron hacer cuenta de eso. Y ahí me di cuenta de que, guau, o sea, yo también predico y debo hacerlo con el ejemplo. Cosas así. ¿Y por qué lo menciono? Porque, señoras, damas, todos los que están ustedes presentes, y ustedes, caballeros, por favor, eduquemos a nuestros hijos desde casa para que haya esa igualdad de condiciones. Y de acá a unos años, una década, ya no tengamos que celebrar el Día Internacional de la Mujer. Porque como estamos en igualdad de condiciones, ya no necesitamos decir, señores, acá estamos. Existimos. Por favor, considérenos. Sino que simplemente haya esa igualdad de condiciones y ya no haya que celebrar ni el Día Internacional del Hombre, ni el Día Internacional de la Mujer, porque todos somos y vivimos en igualdad de condiciones felices y contentos. Eso es lo que tenemos que lograr. Así que nuestro panel del día de hoy, vamos nosotros a realizar un conversatorio en este simposio, para el cual tenemos a un excelente panel que nos está acompañando. Por lo tanto, tenemos a tanto ingenieras como académicas, empresarias, como también políticas. Es decir, vamos a ver un enfoque, cómo es que la mujer participa tanto en la ingeniería como en la sociedad. Y esa es la conclusión que nosotros vamos a llegar. Cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes, chicas y chicos. Las damas y caballeros acá presentes y los que nos ven desde allá, mis saludos a provincia, por favor. Mis saludos también a todo a nivel internacional, porque justamente quiero expresar los saludos de nuestra decana nacional, María del Carmen Ponce Mejía, que les mando un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes. Por favor, un aplauso para nuestra primera decana nacional en el Colegio Ingeniería de Perú. En 60 años de historia nosotros hemos hecho ese hito, nuestra primera decana, ingeniera civil. Entonces, para nosotras es un orgullo y por primera vez también en la historia del Colegio Ingenieros. No celebramos un día internacional a la mujer, estamos celebrando toda la semana. Ayer estuve justamente acompañando a nuestra decana allá en el Consejo Nacional, brindando una conferencia. El día de hoy también hay actividades y mañana también. Así que eso es lindo porque estamos apostando y apoyando para que las mujeres puedan tener un espacio. Y no solo y únicamente, digamos, hoy no es celebración, sino es la campanita para decirles, damas, por favor, ingenieras, estamos acá. Por favor, participen. Hagamos nuestras labores, tanto en la sociedad, tanto en la ingeniería, en tu casa, en donde tú estés, siempre, siempre, dejando en alto, no solo y únicamente nuestro profesionalismo, nuestra forma de ser, no perdamos nuestra feminidad porque es sumamente importante. Porque no para surgir tienes que convertirte en hombre o tener esos ademanes. No, en tu feminidad puedes tú lograr cosas. Y el caballero igual, dentro de su caballerosidad, puede y podemos seguir nosotros adelante, compartiendo y complementándonos. Eso es importante. Lo otro que también vamos, por favor, a poder brindarles el pase, porque vamos nosotros a brindarles unos minutos a cada una de nuestras ilustrísimas ponentes que el día de hoy tenemos para que nos puedan compartir una mirada. Y después de que cada una comparte una mirada, vamos a estar acá nosotras todas juntas, compartiendo y conversando sobre todo lo que hemos hecho. Realmente es un súper gusto estar con todas ustedes. Ya esta noche nos depara una tertulia, como tanto nos gusta a nosotras las damas conversar. Y vamos a ver qué aspectos. Después al final van a ver una rueda de preguntas para todas las que ustedes, damas y caballeros estén acá presentes, quieran intercambiar, por favor, opiniones con nuestros panelistas. Bien, realmente me agrada muchísimo estar acá. Más aún, mando mis saludos a nuestras ingenieras, industriales, sistemas y transporte, por favor, de nuestro capítulo. Además de nuestras ingenieras que están acá, presentes de todos los demás capítulos. Porque la noche del día hoy es abierta, público abierto para todos en general. Y agradeciendo esos saludos, por favor, voy a dar, por favor, un fuerte aplauso al presidente del capítulo de Ingeniería Mecánica que nos acompaña el día de hoy. Por favor, un aplauso para el ingeniero Edwin, por favor, Chavarri. Gracias, ingeniero, por estar acá presente. También, por favor, queremos agradecer la presencia de nuestros directivos de los otros capítulos. Por favor, un fuerte aplauso para ustedes. Muchas gracias. Gracias. Es de Industrias Alimentarias, nos están acompañando aquí. Además, también, por favor, queremos agradecer y mandar nuestros saludos y agradecimiento a la regidora de la Municipalidad de San Isidro, la regidora Zuleika Kennel, que desde Italia está mandando sus saludos para todas ustedes. Chica, un fuerte aplauso, por favor, para Zuleika, la regidora de San Isidro, que ella justamente le manda un lindo saludo porque ahorita ella está ya de amanecida y estaba haciendo el esfuerzo de querer transmitir su saludo. Así que, por favor, se lo compartimos con todos y cada una de ustedes. Además de los presidentes de sistemas, muchísimas gracias a nivel nacional, SIP nacional. Gracias a ustedes, colegas, por sus saludos. Al igual que los decanos, muchísimas gracias, ingeniero Dante, decano de Tacna, por sus saludos. Al igual que el ingeniero Luis Orihuela, por favor, decano del Callao. Muchas gracias a todos y cada una de ustedes. Agradecemos también la presencia de nuestros directivos, el ingeniero Carlos Arroyo, por favor. Muchas gracias, ingeniero, acá presente, directivo de nuestro capítulo. A nuestra querida amiga y más aún, que va a estar, no es cierto, recibiendo unos aplausos el día de mañana, la ingeniera Flor Galarreta. Muchas gracias por estar aquí, por favor. Un saludo muy especial, por favor, a todas las mujeres de Parlamento. Mujer, muchas gracias, chicas, por estar aquí. Gracias por acompañarnos. Al igual que a la comunidad de alfabetización digital, gracias por estar acá presente. Al igual que la Asociación de Mujeres Amor de San Luis, un abrazo para ustedes. A nuestras queridas amigas chalacas y limeñas y del Perú entero, muchas gracias. Así que vamos a dar pase ahora a nuestro panel, por favor, para que puedan ir a hacer su disertación. Muchísimas gracias y estamos dando la bienvenida y la inauguración a nuestro evento simposio sobre el liderazgo de la mujer, el ingeniero y la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera Jessica Yuta Villalta. Señoras y señores, continuando con la ceremonia de la celebración por el Día Internacional de la Mujer, que efectivamente es mañana, hoy nos hemos adelantado como un preludio, un homenaje a esa mujer trabajadora, a esa mujer guerrera, a esa mujer al que todos lo amamos. Una mujer que no solamente son bellas, sino inteligentes, apasionadas, guerreras. Hoy tengo el honor de presentar a la ingeniera Sid Cristina Alzamora Rivero, que es rectora de la Universidad Nacional Federico Villarreal, que nos va a disertar con una exposición al respecto de la mujer. Adelanto, le invitamos por allá, por la parte de derecho. La doctora Cristina Asunción Alzamora Rivero es la primera rectora mujer de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es ingeniera industrial de profesión y cuenta con el grado académico de maestría en producción. Fue becada por la Organización de Estados Americanos para realizar una especialización en la Fundación Getulio Vargas, ubicada en Río de Janeiro, Brasil. Desde 1980 se desempeña como docente de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Federico Villarreal. Fue también decana de la Facultad de Ingeniería Electrónica e Informática. Además, ocupó la Jefatura de Cómputo Electrónico del Rectorado. La máxima autoridad universitaria, Villarrealina, fue distinguida como profesora visitante en la Universidad de Soka Gaki, en Japón. Asimismo, la doctora Alzamora Rivero integra también la Asociación de Rectoras de las Américas y la Fundación Cátedra Mujer. A un año de gestión, la máxima autoridad, Villarrealina, ha suscrito una serie de convenios nacionales e internacionales con el objetivo de fortalecer las capacidades y habilidades. Recientemente integró la delegación peruana que participó del Mobley World Congress 2023 que se desarrolló en Barcelona, España, lo cual reunió a las principales empresas y profesionales del sector. Adelante, señora rectora. Muy buenas noches con todos. Ingeniera Jessica Yuta, Vialta. Señora Ana Elena Tausen Díez Canseco, Paz Ministra de Estado y Congresista. Ingeniera Gloria Valdivia Gamacho, docente universitaria. Ingeniera Rosa Menéndez Mueras, regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Ingeniera Delia Barriga Ciudad, directora ejecutiva de la FAP Lab Perú. Bueno, me siento muy, muy emocionada y muy complacida de estar acá presente. Doy gracias a Dios por permitirme dirigir a ustedes, lindas damas, como dijo nuestra amiga Jessica. Esta carrera, porque hablamos formación académica de ingeniería, esta carrera de ingeniería es una carrera tan bonita y tan aleccionadora muchas de las palabras que dijo Jessica, ¿no? Todo lo que nosotros hemos tenido que pasar como ingenieras hoy en día, ¿no? Porque hoy día estoy acá como ingeniera, como ingeniera industrial de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Si bien es cierto, si hablamos del camino que toman las mujeres, bueno, sí, primera rectora de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Después de 60 años, en las cuales fueron efectivamente caballeros los que dirigieron las universidades. Tengo el placer de integrar un grupo de cinco rectoras, primeras rectoras también mujeres de universidades nacionales, elegidas democráticamente, elegidas por el voto popular de la universidad, de docentes y estudiantes. Porque así lo quisieron y así lo hicieron. San Marcos, una universidad también de 400 y pico años, también una rectora mujer. Pero bueno, esos son caminos, objetivos que a veces de repente no pensamos nosotros llegar tan rápidamente, pero se logró. Se logró. Porque son objetivos que uno se traza a través de la vida. Y es verdad, tenemos muchos, muchos impases, ¿no? Dentro de... El estudiar una carrera de ingeniería no ha sido fácil tampoco para la mujer. El estudiar una carrera de ingeniería... Recuerdo, ¿no? Recuerdo mucho a mi madre cómo se formó. ¿Por qué nace la inquietud de seguir una carrera en ingeniería en mi parte? Bueno, principalmente, ¿no? Mi madre ha sido docente universitaria. Docente, perdón, docente de educación de San Marcos. Pero en su época igual. Ella tenía ansias de seguir ingeniería, pero no era permitido. Solamente se permitía para las mujeres seguir una carrera de educación. Ingeniería no era permitido. Pero ella sí fue una de las que impulsó, me impulsó, me ayudó y me empujó a que siguiera la carrera que yo quería en ese momento. Ingeniería. Ha pasado tiempo, ¿cierto? Ha pasado tiempo. La universidad está cambiando. La universidad en un principio sí aceptaba varias mujeres, bastantes mujeres dentro de la carrera de ingeniería. Pero a medida que fue pasando también aparecían nuevas carreras. A veces uno dice por qué, ¿no? Porque de repente, a veces, carreras de ingeniería no tienen tanta, digamos, tanta presencia de damas. De repente es porque efectivamente surgen nuevas carreras, surgen nuevos intereses. Yo he sido, he manejado la dirección de escuela, he manejado el departamento, he sido decana en la universidad. Y he visto pasar y transcurrir a las chicas. Las chicas que querían ser ingenieras, las chicas que estaban estudiando ingeniería. Y siempre, y siempre las alentamos. Yo tenía el gusto y el placer y el orgullo también, cuando era directora, de que efectivamente las chicas fueran una de las primeras, los primeros puestos. ¡Qué gracioso! De un grupo amplio de jóvenes, las que manejaban las mejores notas eran las mujeres. La primera mujer que se tituló, al cual yo fui también jurado, presidí su titulación de ingeniería de sistemas, fue mujer. Y siempre lo dije y lo predije. Pero, ¿cómo cambia el tiempo? ¿Cómo cambia el tiempo? Porque ahora están escaseando. Veo las estadísticas de las facultades y veo que sí hay presencia de mujer, pero hay un poco menos. De repente se están yendo a la parte de administración, de repente se están yendo a la parte económica, contable. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos dejando que nuestras jóvenes, con grandes ilusiones, de repente, que son especialistas también en matemáticas? ¿Por qué se están yendo? ¿Qué ha pasado? Es que todavía hay estereotipos. Todavía hay gente que dice, no, tu carrera debe ser algo simple. Como las experiencias que yo tuve. Salí ilusionada yo, salí ilusionada, mi carrera terminé. Dije, me voy a la empresa, los tres turnos ahí, mañana, tarde, noche, etc. Me topé con algo muy simple. No, usted no puede. Usted es mujer. Pero yo puedo quedarme en el turno de madrugada, no hay ningún problema, es mi carrera. No. Usted tiene que estar solamente dos turnos. Y no, necesitamos un varón. Puerta cerrada la primera. Segunda propuesta, segunda forma de querer entrar también a otra empresa. No, se va a ensuciar, se va a llenar de tierra. Había estado yo trabajando en una curtiembre con botas encima de las pieles ahí recién curtidas, ahí. No, me iba a ensuciar. Me tuve que acoger a una empresa textil. Ahí sí, me dejaron ejercer la carrera. Y justamente aparezco en la docencia de casualidad. Porque en la docencia nunca lo había... Uno sale ilusionada de la universidad, ¿no? Dice, ay, no, la universidad ya salí, voy a hacer mi carrera, etc. Salió muy ilusionada ahí, pero hay personas de repente que se te cruzan en el camino. Una compañera de mi promoción nos dice, nos está llamando el ingeniero. Vayamos, me dice, vayamos a probarme para que quiere que comencemos como ayudantes de cátedra. Ya, perfecto. Le digo, te ayudo, te acompaño. Fuimos las dos. Ella fue la que me convenció. Dejé la empresa, me fui para allá y dije, vamos a probar. Porque estaba joven. Quería experimentar también. Comenzamos a trabajar y total, no le gustó a ella y me quedé yo. Me llamó la docencia, me llamó el trabajar con los jóvenes, me llamó trabajar con la juventud. El ver cuántas chicas veían en nosotros, que estábamos alcanzando cargos, veían en nosotros una esperanza de que sí se pueden hacer las cosas. Y yo siempre les he dicho a todos, si hoy en día estoy acá como rectora, primera rectora, es por ustedes, le digo. Porque todo se puede hacer. Ustedes son mujeres que pueden lograrlo. No dejemos que nuestra juventud deje de lado sus sueños. No dejemos que nuestra juventud piense que solamente, nada más su función es la casa. Hoy en día, si no me equivoco, cuando uno va y pregunta, bueno, y la pareja, ¿cómo va? ¿En su departamento qué tienen? Ah, un perrito, un gatito. Pero en los hijos, no, todavía no. Ahora, la compañía que tienen a veces dicen, no, es una mascota. Porque ambos trabajan, ambos tienen responsabilidades, ambos comparten responsabilidades también, ¿no? Y sí es cierto, ambos tienen una carrera, pero no dejan de lado de que hay equidad. Y eso es lo que debemos nosotros inculcar a nuestra juventud desde la escuela. Porque sí es verdad lo que dijo Jessica, ¿no? A veces dicen, ¿quién me ayuda en la cocina? Ven, ven a la hija, ¿no? No, ya no es eso. A veces, hoy día, ¿cuántos chefs, caballeros hay? Y cocina mucho mejor que las mujeres, creo. ¿No? Tenemos ahí renombres. Los mejores chefs que creo que a nivel internacional tenemos son caballeros. Bueno, ahí vamos a tener que entrar también, volver a entrar, ¿ah? Porque yo creo que le estamos dejando demasiado espacio a los caballeros ya. Ya están invadiendo nuestra profesión también. Pero bueno, es, digamos, es una tarea, ¿no? El tener a cargo de nosotros a la juventud, el tener a cargo de nosotros las universidades, la educación y la formación tan importante y tan, digamos, tanta responsabilidad, ¿no? El poder guiarlos, el poder sacarlos adelante. Que encontramos muchas veces estereotipos, efectivamente, encontramos paradigmas, ¿no? En que todavía existen algunas amigas, colegas, ¿no? Que persisten en que sí, quien debe dirigir, quien debe ser un jefe, a veces sí, ¿no? Que sea Juan, que sea Pedro, que sea María. ¿Por qué no dice yo? Que sea yo. Yo puedo serlo también. Porque estoy capacitada y tengo todas las funciones. A veces nos ponemos nosotros el mismo límite, ¿no? A veces nosotros nos ponemos esa barrera. Yo creo que eso ya debe ir pasando de lado. Yo creo que eso ya debe ir dejándose de lado también. Para nosotros, yo siempre les digo, ¿no? A las chicas les digo, el cielo es el límite, chicas. Ustedes pueden lograr lo que deseen. Hay cosas que efectivamente nos llenan de repente de más tiempo, ¿no? La familia, ¿no? Las responsabilidades de la familia. Porque tenemos tanto trabajo que hacer. Y a veces el caballero, sí, hace su trabajo también. Pero estamos compartiendo. Ya estamos hoy en día compartiendo. Dentro de la universidad, sí. Todavía tengo mucho trabajo por hacer. Porque, no sé si está por ahí. Estaba sacando unas estadísticas en cuanto a estudiantes matriculados. En ingeniería civil, tengo mujeres matriculadas 143 y masculinos 633. En ingeniería electrónica y informática, tengo femeninas 75 y 629 caballeros matriculados. Ingeniería geográfica, tengo 209 y 273. Ahí parece medio igual, medio ecuánime ahí la participación. Ingeniería industrial y sistemas 357, justamente en nuestro capítulo, ¿no? 357 y 983 tenemos matriculados. O sea, todavía existe, ¿no? Ese, de repente, no sé si no hay mucha participación. O ha quedado poca participación. 357 y 983 es un número que me preocupa. Yo creo que tenemos que trabajar bastante ahí. Yo creo que hay que aprovechar nosotros en poder orientar a nuestros jóvenes para que puedan, en todo caso, ahí estar presentes también a nuestras chicas y darles, efectivamente, la seguridad de que ellas sí pueden hacerlo. En SUNIDU, sobre lo que es la realidad universitaria, hablamos de universidades licenciadas, ¿no? También existe un porcentaje. Hablamos de las ingenierías, hablamos de las ciencias administrativas, educación, humanidades. Tenemos ahí mujeres un 15% en la carrera de las ingenierías en unas 90 universidades licenciadas y un 35.1% en cuanto a caballeros. Las carreras de ingeniería tienen un 25% de matriculados en comparación con otras carreras. Ciencias de la administración tienen bastantes también matriculados. Entonces, a pesar de lo que ha pasado el tiempo, a pesar de que hoy en día muchas barreras se han roto, a pesar de que hablamos siempre de igualdad de género, a pesar de que nosotros sabemos que la equidad entre las diferentes profesiones es tanto igual para el hombre y la mujer, todavía existe cierta percepción de parte de nuestra juventud. De nuestra juventud que todavía no se atreve a apostar a esas carreras de ingeniería. No se atreve de repente a tomar el reto de manejarlas, las áreas de matemáticas, las áreas de tecnología también, ¿no? Yo creo que sí, sí es un trabajo que las universidades tenemos que comenzar a hacer. Es un trabajo que las universidades nos estamos proponiendo hacer. Y la participación de nosotras cinco universidades con rectoras mujeres creo que es importante. está dándole un poco más de presencia, un poco más de fuerza a las jóvenes que quieren tener un futuro profesional para poder en todo caso trabajar sobre lo que ellas quieren. Y que las ingenierías no son, Gustavo, y las ingenierías no son difíciles de alcanzar. Debemos retomar eso. Yo creo que estas conversaciones entre tantas mujeres es bastante placentero. Estas conversaciones y estos diálogos con diferentes profesionales que hoy en día nos están acompañando, yo creo que va a ser muy, muy aprovechado por todos. Invito a todas las jóvenes, a todas las postulantes, ¿no? A que no dejen de lado sus sueños. Las invito a que sigan siguiendo lo que ellas hacen. Y nada es imposible en esta vida. Veanme a mí. Nunca pensé estar acá, pero aquí estoy. Hablando con ustedes. Un abrazo muy grande y mañana pasen un hermoso día a todas. Porque es propio para mí. Gracias. 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 Consejo departamental de Lima, capítulo de Ingeniería Industrial, Sistemas y Transportes, certificado otorgado a la ingeniería Cristina Alzamora Rivero por su participación en calidad de ponente en el simposio liderazgo de la mujer en la ingeniería y la sociedad con duración de tres horas lectivas. Firma el Consejo departamental de Lima, presidenta Jessica Yuta Vialta. Invitamos a la presidenta para hacer entrega de tal distinción. Gracias. 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 La foto oficial, por favor. Ingeniería TV. Esto se está grabando en vivo por nuestra plataforma de Ingeniería TV, en Facebook y Twitter. en todas las plataformas digitales del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Agradecemos a la señora rectora de la Universidad Nacional, Federico Villarreal. Siguiendo con la ceremonia de celebración por el Día Internacional de la Mujer, simposio Liderazgo de la Mujer en la Ingeniería y la Sociedad. Queremos invitar a la ingeniera Cid Gloria Valdivia Camacho, ingeniera industrial, docente universitaria, que ha sido decana de la Facultad de Ingeniería Industrial y Sistema de la Universidad Nacional de Ingeniería. La ingeniera Gloria Ester Valdivia Camacho es ingeniera industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería con 42 años de experiencia profesional. Psicóloga empresarial, doctora de Ingeniería de Sistema, magistra en Educación, perito del Centro de Peritaje del SIP, miembro del Comité Consultivo en la Carrera de Ingeniería Industrial, responsable de la acreditación ABET y Recreditación 2016, miembro de la Comisión de Calidad del Colegio de Ingenieros del Perú, investigador y profesora principal de la Universidad Nacional de Ingeniería, docente y maestría y doctorado en la UNI. Doctorado en Ingeniería y Sistemas de la Universidad Nacional Federico Villarreal, experiencia profesional, miembro del Comité Consultivo de UPN a la fecha. Igualmente ha sido decana de la Facultad de Ingeniería Industrial y Sistemas de la UNI, decana de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y director del Programa Académico de Ingeniería y Sistemas de la UNIFEP, profesora principal, investigadora y docente de posgrado de la UNI, UNIFEP y URP a la fecha, presidente de la Comisión de Certificación de Calidad del Consejo Departamental de Lima. Adelante, doctora. Muy buenas noches, distinguido auditorio. Pido disculpas por mi afonía. Casi siempre la tengo por mis labores laborales. Bueno, para mí es un honor estar esta noche frente a ustedes. Un saludo especial a la organización de este evento, a nuestra presidenta Jessica Yuta, que lo hace perfectamente. Quiero saludar a la mesa de honor tan importante y tan destacada, al presidente del capítulo de Ingeniería Mecánica, brillante alumno de la maestría en una prestigiosa universidad, me da mucho gusto saber de que tenemos también presentes autoridades de otros consejos departamentales del Colegio de Ingenieros. Ver caras conocidas me complace ver también a muchos caballeros. No son los más, pero aquí están. Estamos en un momento importante en nuestras vidas. Todos hemos renacido, creo, ¿no? Hemos pasado la situación tan drástica de pandemia y estamos pasando una situación económica, política y social que tampoco la habíamos imaginado nunca. ¿Y cuál es el rol de la mujer en este escenario? Creo que lo dijo nuestra presidenta, la ha dicho nuestra rectora de la Vía Real, donde también tuve el honor de hacer mi doctorado. Como dijo, yo soy ingeniera industrial, pero siempre quise ser ingeniera de sistemas. Cuando salió en la universidad, yo no pude hacer el traslado porque no quería retroceder. Ya tenía bastante con las huelgas. Entonces, me di el gusto de hacer el doctorado de Ingeniería de Sistemas. Fijen ustedes, estas tres carreras, tanto la ingeniería industrial, la ingeniería de sistemas como la ingeniería de transportes, sin desmerecer a las otras, han sido trascendentes en el escenario de pandemia. No podría haber habido el manejo de recursos en una gestión de cadena de suministros como hubo de emergencia para que todos comiéramos, para que las ciudades, los países pudieran seguir trabajando, exportando e importando alimentos si no hubiera habido ingenieras industriales, ingenieras que han aportado muchísimo. Hombres y mujeres, por supuesto. Pero como es el día de la mujer, siempre voy a hablar en femenino. Igualmente, si no hubiera habido la tecnología, gracias al desarrollo de los sistemas de información, tampoco hubiera sido posible trasladar. Porque cuando hacemos Supply and Change Management, que es cristiano, no es otra cosa que gestión de la cadena de suministros, lo que hacemos es manejo de todo lo que es gestión de procesos, pero manejados con la tecnología de información y comunicaciones. Tanto así que tenemos manejo de dinero en tiempo real a través de un aplicativo. Tanto así que hacemos un pedido y llega a la puerta con un delivery o que en otros países el refrigerador se reabastece porque tenemos conectado. Cuando ya no hay inventarios dentro de la refri, inmediatamente se activa nuestro pedido al supermercado y la hora en que ya llegamos a casa está llegando el paquete. Bueno, y la ingeniería de transporte. ¿Cómo creen ustedes que aportó la ingeniería de transporte? Todo lo que es la gestión, las rutas de transporte en todas las modalidades, no solamente unimodal, sino la modalidad de transporte terrestre, aéreo, marítimo, gracias a la ingeniería de transporte. Nosotros tenemos este lema tan lindo, liderazgo de la mujer en la ingeniería y la sociedad, pero a nivel internacional, este Día Internacional de la Mujer 2023, tiene el lema por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género, porque es casualmente la innovación, la creación de nuevas formas de hacer las cosas. Esto fue una innovación en algún momento. El celular son innovaciones permanentes, disruptivas en algunos casos, porque hacen todo por nosotros y eso nos ayuda a hacer las cosas sin pensar en qué género lo está haciendo, si lo está haciendo el hombre, la mujer, incluso si lo está haciendo un adulto con mucha experiencia o una joven ingeniera como muchas de las que están aquí presentes. Esto es muy importante. He tratado de hacer este orden de contenido, lo voy a pasar rápidamente. Primero, el origen y generalidades de la ingeniería, de estas tres especialidades. Luego, el campo de actividad profesional, solo los más importantes. El campo de desarrollo, más aquí en el país. Las competencias que deben tener estos profesionales. Realmente he pensado las coincidencias, pero las competencias en realidad son multidisciplinarias. Hay algunas ingenieras industriales que hacen de todo. Tenemos a nuestra queridísima Annette Townsend, que es socióloga y parece doctora en administración, doctora en ingeniería, hace de todo. Bueno, tengo aquí investigado a algunas mujeres en ingeniería industrial, ingeniería de sistemas, ingeniería de transporte en la historia. Voy a rápidamente presentar algunas experiencias y aportes y en una imagen vamos a ver el futuro de nuestra especialidad. ¿No me hace caso? No me hace caso, ayúdame. Regresa. ¿Sí? Ya, perfecto. Miren, hemos hablado y hemos leído que el Día de la Mujer empieza a celebrarse internacionalmente en 1974. Pero no sé si sabían que casualmente en Copenhague, en el año 1910, Clara Sedkin propuso y a propuesta de ella se aprobó la celebración del Día de la Mujer Trabajadora, que se comenzó a celebrar en 1911. Solo que no fue a nivel mundial, sino en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. En este Día Internacional de la Mujer, nosotros tenemos que lograr no solo que las mujeres y las niñas se beneficien de las oportunidades que nos ofrece la tecnología de información y comunicaciones con su transformación tecnológica, sino también y sobre todo que puedan contribuir a forjarla en condiciones de igualdad. Tengo la suerte de conocer a una señorita ahora de 15 años, ella es Samara Oliden, no sé si han escuchado hablar de ella. La conozco desde que tenía 9 años y como han dicho ya, yo he sido decana en la UNI y he sido la primera decana elegida con voto universal a nivel de todo el Perú. Después creo que fue la de Tumbes, etcétera, etcétera. Y eso fue un gran honor y creo que no solo ese año, ya muchos años atrás en la UNI había igualdad, por lo menos en mi facultad, en Industrial y Sistema. A pesar que solo son, eran el 5% de mujeres, ahora son el 12%. En mi época de primeros años de docente universitaria, yo era tiempo parcial en la universidad, venía de Eternit, me cambiaba y entraba a mi clase de Ingeniería de Mantenimiento. La mejor alumna del curso de Ingeniería de Mantenimiento era Verónica, que vivía por Lurín y era la primera en llegar porque en esa época no se practicaba todo el año, se practicaba solo en verano. Ahora Verónica acaba de terminar su trabajo docente en la Universidad de Pensilvania y ha pasado en la Universidad de Arizona. con mayor cargo en una dirección. Miren ustedes cómo la mujer puede, como dijo nuestra rectora de la Vía Real, a contribuir en forjar nuevos conocimientos y forjar ingenieros modernos. Bueno, el papel de la mujer en la promoción de los derechos y la participación social es muy importante. no solo las ingenieras hemos aportado porque han habido muchas ingenieras que en época de pandemia han hecho trabajos sociales. Yo desde mi experiencia tuve la suerte en el 2017 de ganar un concurso de investigación con PNC, con la UNI, con la Católica hice un sistema de gestión para controlar los comedores populares en casos de pandemia, no, de desastres naturales fue en esa época porque era el niño costero y pandemia lo hice el 2021. He visitado comunidades, he visitado distritos muy pobres de Lima y quienes paraban la olla, quienes gestionaban esa cocina, mujeres. Sin embargo, también habían lunares, caballeros, caballeros, papás solteros que tenían que dar de comer a sus hijos que se habían quedado sin trabajo y colaboraban en la cocina. Miren qué maravilla. Como ingenieros industriales de sistemas o de transportes aplicamos un enfoque integral para gestionar proyectos y procesos de cambio que incrementan la calidad y productividad. Miren, esta competencia es común para las tres especialidades, es interesantísimo. ¿Qué nos permite? Nos permite generar procesos de cambio. ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos modelación matemática, analítica de datos o data science tan usada en estos momentos y las tecnologías de información y comunicaciones para tomar las mejores decisiones. Como bien dijo Jessica, tenemos mucho avance en los últimos años, sin embargo, el portal de empleos de Búmeras revela en el 2021 que solo el 0.79% de las mujeres ocupan puestos gerenciales, ya sea como CEOs gerentes o similares en el país. Esto es lo que tenemos nosotros que corregir. Los caballeros que están aquí tienen hijas mujeres y tienen esposas, lógicamente no van a querer que sean relegadas en algún momento. Queremos seguir trabajando para que ese porcentaje cambie, lo estamos logrando. Nuestra presidenta y dijo tres presidentas más son mujeres. En la UNI tenemos tres decanas mujeres en este momento. Algunas actividades ya ustedes la conocen, desarrollar estructuras de operaciones en la empresa. En realidad, ¿qué hacemos nosotros en la especialidad de ingeniería ahora? Hacemos gestión y gestionar es más que administrar porque el que gestiona racionaliza recursos pero le da un valor agregado. ¿Cuáles estrategias y tácticas propias de su especialidad? Eso es. Proponemos modelos para asegurar la calidad de los productos y servicios, calculamos capacidad de planta, el ingeniero de sistemas específicamente hace proyectos de tecnología de información y comunicaciones, puede hacer soporte tecnológico, puede programar y el ingeniero de transporte hace gestión de todo lo que es transportes de las diferentes formas que existen en cada país. Aquí tenía algunas competencias que ya las he mencionado y miren, les dije que había hecho alguna investigación de las primeras mujeres que en nuestra historia de la humanidad se hicieron presentes. Pilar Cariaga es una ingeniera industrial, fíjense que ella revolucionó con una noticia hace 100 años, en España ella hizo el primer viaje en tren conducido de Madrid a Bilbao. Fue además la primera mujer en obtener el título de ingeniera industrial en España y al final de los 60 se convirtió en la primera alcaldesa de la ciudad de Bilbao. Estas mujeres nos han abierto camino en la historia mide, yo tampoco me había enterado hasta estos días que preparaba la presentación. Margaret Hamilton es una joven programadora, lideraba la División de Información de Ingeniería de Software del MIT que desarrollaba para la NASA. Junto a su equipo escribió un código que formó parte de la computadora que guió el Apolo 11. Miren ustedes a Margaret, estos libros todos estos son el software, miren, increíble, ¿no? Todo esto es el código entero, tiene 15 libros, aquí están 15 libros del tamaño de ella, antes era así. En mi época un programa lo hacía con 200 tarjetas picadas, esas que utilizamos para la admisión en la universidad y entraba un maquinón enorme y de repente fallaba una línea del programa y nos entregaban todo el paquete para volver a hacerlo. Ahora ustedes nos sufren, todo es rápido. Oliver Quester trabajó para la compañía Bayo Railroad diseñó novedosos puentes, miren, ella es una representante en los años 1920 de lo que fue la ingeniería de transporte. Algunos aportes de la ingeniería industrial, ingeniería de sistemas y la ingeniería de transporte, lo que les mencioné al inicio con la, con el escenario que hemos tenido, iba a decir desgracia, sí fue en algunos casos una desgracia del COVID-19, tuvimos un gran aporte de estas tres ingenierías. Recuerden que muchas actividades se vieron detenidas y tuvimos que nuevamente activarlas gracias a estas especialidades. En un escenario como el que hemos vivido no se desfalleció, todo lo contrario, nos reinventamos y mostramos una vez más la capacidad de sobreponernos a adversidades, pero sobre todo enfocar nuestra fuerza, nuestra tenacidad y conocimiento para hacer de esta coyuntura un momento más en la historia de cómo la sociedad supera la adversidad. Y creo que el rol de la mujer es importante. El ejercicio de superar adversidades lo hacemos desde que empezamos como adolescentes a adquirir otros roles, porque seguimos siendo hijas, nietas, vecinas y tenemos que ser universitarias y a veces delegadas estudiantiles. Trabajamos, empezamos a trabajar y tenemos que compartir el rol de ingenieras con el rol de esposas y con el rol de madres y con el rol de hijas. Desde un punto de vista social, ¿qué tenemos en este momento? Tenemos ya la aparición de la generación del coronavirus en dos estratos. Uno, el de los mayores con ciertas limitaciones de salud básicamente, al igual que los niños. Y el otro es el de los jóvenes del Bicentenario, que no tienen temor a nada, no tuvieron temor a la pandemia, incluso muy intrépidos, pero ahora no tienen temor a nada y son capaces, a pesar de que hay ese peligro de contagiarse o de que puedan dispararles, salir cuando creen que sus derechos deben de ser defendidos. Vamos a ver cómo la ingeniería industrial de sistemas y transporte, tanto en el Perú como en el mundo, tiene un gran posicionamiento. Decimos que son ingenierías que nunca van a morir, viene el futuro, pero esas ingenierías tienen un buen futuro, porque es una de las que nos prepara no solo para estar trabajando en esta especialidad, sino cuando hacemos gestión, podemos gestionar proyectos de cualquier especialidad. Hay muchos ingenieros industriales que son residentes en empresas constructoras, en obras. Aquí decíamos, miren, si bien el Perú, perdón, si bien el Perú ya no quiere retroceder, sí. Bueno, decíamos que solo el 28%, nosotros tenemos el primer lugar del ranking, antes de eso, en Sudamérica, en mujeres ingenieras, miren. Sin embargo, tenemos que seguir avanzando, porque en todo el Perú tenemos el 28%. Vamos creciendo, les decía que antes era 5, 8, 12. ¿Cuál es el perfil de la ingeniera que necesitamos para el futuro? Necesitamos una ingeniera innovadora, emprendedora, una ingeniera que tenga base científica, tecnológica. Y eso lo podemos nosotros conseguir adiestrándonos desde pequeñas. Yo recuerdo que los papás son los primeros en enseñarnos a descubrir, a enseñarnos a pensar. Mi papá no tuvo hijos hombres y dijo, no tengo la suerte de tener hijo hombre, pero tengo cinco hijas mujeres que hacen por 15 hombres. Y en la primera labor de mantenimiento que hice fue arreglar mi triciclo con mi papá y después mi bicicleta y ya nos dejaba arreglar la bicicleta, la moto. Y mi mamá tenía un taller de autos y me decía, ya ayuda tú a cambiar el cable de frenos en esa época. Y ayudaba. Y ahí fue motivando mi ser a la ingeniería. Yo soy una ingeniera mecánica frustrada, hubiera sido regia, pero no me arrepiento de haber estudiado ingeniería industrial porque me permite hacer de todo. Bueno, en realidad esto es lo que les había preparado solo para hacer honor a este gran día y decir que no hay nada imposible. Para contar algo chiquitito que nos gusta a todos un chismecito, un chismecito real. Yo entré a la UNI cuando vivía en Cementos Lima, a 35 kilómetros de la ciudad. Tenía 15 años, cumplí 16 en mi primer ciclo en la UNI, me celebraron con una torta, a veces nos conocíamos un mes. Había un solo ómnibus de la compañía que venía hasta, pasaba por todo Lima y llegaba a Mancocapa y de ahí tenía que tomar un carro enorme, un busín, puede ser, otro, otro carro, otro nombre. ¿Cómo? Uno que tenía acordeón. Enatru, no, antes de Enatru. Y yo te, yo chatita, siempre uso tacos, pero era chatita en esa época, tenía que colgarme y no alcanzaba, mire, entonces tenía que agarrarme desde el brazo de algún señor, no va a ser de un joven, de algún señor. y un día estoy yendo con mis láminas de diseño y llovía y ya usaba mis taquitos y siempre me gustaba ir de blanco o de negro y estuve ese día de blanco. No saben qué desastre, todo se embarró y tenía, yo por salvar mis láminas de diseño porque si no me jalaban. Llegué así y todo el mundo, ¿qué te pasó? me caí, pero ¿y no te regresaste? No, porque por gusto no me iba a amanecer mis láminas y eso creo que fue una de las cosas que empezó a darme fuerza porque yo misma tenía a veces mucho cansancio de hacer tantas horas de viaje. Mis amigos decían pierdes cuatro o cinco horas de tu vida diaria, por eso adoro mi profesión. Mi papá me daba su carro a los 16 años y no tenía brevete. Papá, y si me para, tú dices que eres sobrina del general el general Valdivia. O sea, aprender a utilizar también eso y me paraban. Soy sobrina del general Juan Valdivia. Pase, me decían. Abre su documento, ahí decía Gloria Valdivia. Pase. No tenía DNI, tenía mi carnet de ingresante. ¿Cómo regresaba al campamento de Cementos Lima? Solo habían algunos pueblos en el camino en Villa María del Triunfo que ya estaban poblados. Yo regresaba por la ruta de... Conocen Vía El Salvador y esa pista que en esa época no tenía. No había casas, era solo arenal y precipicio. Venir por esa pista hacia Tocongo a las 11 de la noche porque Gonzalo García terminaba a esa hora. Era hasta las 10, pero terminaba a las 11. Con 19 años sacaba la cabeza por la ventana porque todo era neblina para no tirarme al precipicio. Dígame, esas cosas no fortalecen. Cuando alguna vez me puse a pensar y decía pero qué desnaturalizado mi padre, mi madre, ¿por qué? Algunas veces me recogían pero me enseñaban. Así como dices te enseñan a ser hombre, creo que me enseñaron a ser fuerza y es esa fuerza la que me ha hecho lograr conseguir todos los objetivos creo que tengo en la vida. Mi primer hijo se me reventó la fuente en el último piso del precalentador de Cementos Lima. Mis primeros años de vida laboral han sido en Cementos Lima que todos nos conocíamos cuando era chiquitos el mismo gerente ¡Hola Gloria! Porque mi papá quería que le lleven el almuerzo no quería comer la comida. Y miren mi hijito nació a las 28 semanas porque yo con mi barriguita subía y bajaba es terrible. Después he tenido tantas cosas y pienso que he tenido mucha suerte y he tenido siempre mucha fe. Creo que como han dicho todas las expositoras que me han antecedido cuando tienes fuerza todo es posible. Pero creo que también aquellos que somos católicos creen en Dios. No hay límite. Todo vamos a poder. Mi padre tenía un dicho. Hijita me decía con estudio y trabajo vas a tener todo lo que quieras. Y ese es el mensaje que querías darles. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Ingeniera Gloria Valdivia Camacho. Colegio de Ingenieros del Perú Consejo Departamental de Lima Capítulo de Ingeniería Industrial Sistemas y Transporte de Certificado otorgado a la ingeniera Gloria Valdivia Camacho por su participación en calidad de ponente en el simposio Liderazgo de la Mujer en la Ingeniería y la Sociedad Lima 7 de marzo 2023 firma la ingeniera Jessica Yuta Presidente del Capítulo de Ingeniería Industrial Sistemas y Transporte. Una distinción a tan distinguida lideresa quien fue también directiva del Sede Lima SIP mujer emprendedora y profesional al servicio de la sociedad y del país. Somos el Colegio de Ingenieros Somos el Talento para la Innovación del País Estamos en la celebración del Día Internacional de la Mujer Simposio Liderazgo de la Mujer en la Ingeniería y la Sociedad organizado por el Capítulo de Ingeniería Industrial Sistemas y Transporte Muchas gracias Siguiendo con el simposio quiero presentar a la Ingeniera SIP Rosa Menéndez Mueras La Ingeniera Menéndez es regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima Profesional en Ingeniería de Computación y Sistemas con especializaciones en la rama de gestión de empresas proyectos procesos servicios de TI metodologías ágiles y seguridad informática con enfoque en la gestión de riesgos candidata a doctor en administración por la UNFB cuenta con más de 20 años de experiencia en consultoría especializada en proyectos de sistemas autora de textos universitarios evaluadora de calidad docente acreditada por ICASID docente universitaria con más de 22 años de experiencia en el nivel pre y posgrado en diversas universidades públicas y privadas hoy forma parte del consejo municipal de lima metropolitana para el periodo 2023 2026 juró por transparencia y el desarrollo sostenible de lima en cada una de sus intervenciones dice analiza si la iniciativa será de beneficio para la comuna limeña comparte su punto de vista crítico y apoyo en proyectos y mociones que brinden beneficios a nuestra hermosa ciudad yo creo que tenemos una buena regidora profesional al servicio de la ciudad de lima adelante ingeniero muchísimas gracias muy buenas noches y feliz día de la mujer a cada una de las personas que están en esta sala a cada una de las personas que nos están acompañando en las redes a todas las mujeres peruanas y a todas las mujeres del mundo que en pleno 2023 todavía no gozan de su libertad y es una pena cierto es una pena que muchas mujeres que hoy por ejemplo en el Perú gozamos de esta libertad y tenemos la opción de elegir nuestra profesión muchas mujeres y niñas en el mundo todavía no lo pueden hacer mi más bueno homenaje a todas estas mujeres que tienen este sueño de la libertad muchísimas gracias Jessica por la invitación es un honor para mí compartir con todas mis colegas que el día de hoy también me acompañan como parte de esta fabulosa exposición liderazgo de la mujer en la ingeniería y la sociedad mi nombre es Rosa Menéndez Mueras efectivamente soy regidora de la municipalidad metropolitana de Lima y estoy muy contenta de estar el día de hoy compartiendo mi experiencia como ingeniero de sistemas mi experiencia como regidora y sobre todo compartir un mensaje un mensaje de valentía un mensaje de que todas podemos cumplir nuestros sueños es tiempo de soñar en grande pero tener el coraje de hacer nuestros sueños una realidad felicito a las tres ponentes que han participado fabulosas presentaciones cada una de ellas Jessica felicitaciones señora rectora fabulosa su presentación Gloria gracias por llevarnos en esa burbuja de cómo ha ido evolucionando la ingeniería la ingeniería industrial la ingeniería de sistemas de transporte con esas anécdotas que nos ha llevado un poquito la historia y es fabuloso el mensaje que nos compartes yo soy ingeniero de sistemas de profesión he tenido la oportunidad de estudiar en la universidad de San Martín de porres de hecho Jessica también es parte de mi promoción y hemos tenido pues sin duda muchísimas anécdotas en la carrera de ingeniería de sistemas bueno sin duda nosotros utilizamos el componente computacional como nuestra principal herramienta pero también hemos tenido serias dificultades les voy a comentar un poquito cuando yo inicio mi carrera allá en el año 1996 éramos una promoción de cuatro secciones y en una de esas secciones había 102 estudiantes de los 102 estudiantes sólo habían siete mujeres al segundo ciclo pasamos doce personas invictos con todos los cursos al segundo ciclo y en ese grupo de doce personas había tres mujeres y lógicamente la diferencia varones entonces fíjense cómo hemos ido evolucionando en este tema la participación de la mujer en la ingeniería está creciendo pero con pasos muy pequeños debemos atrevernos también a incorporarnos en la rama de la ingeniería en sus diversas especialidades ya sea ingeniería de sistemas transporte industrial etc porque si nosotras así lo decidimos definitivamente podemos lograrlo y mucho más he venido a compartir el día de hoy aparte de mi experiencia un poquito de estadísticas y analizar la situación de la realidad peruana y cómo es que a través del trabajo que nosotros realizamos podemos aportar con un granito de arena a esta diferencia diferencia importante porque lo que nosotras buscamos no es superioridad buscamos equidad esta equidad tan importante para poder complementarnos y sacar adelante a nuestras familias y sacar adelante sobre todo a nuestra sociedad porque depende de nosotros depende de ese ánimo que nosotros tengamos de seguir trabajando con todo el arínco que corresponde para que en complemento podamos salir de este subdesarrollo que todavía persiste en nuestra sociedad ¿por qué existen los días internacionales? me encantó la propuesta de Jessica cuando comenta que efectivamente necesitamos el día internacional para de una u otra manera llamar la atención porque la situación todavía no está pareja en la noche en el camino escuchaba una entrevista de la ex ministra de desarrollo Carolina Tribeli y mencionaba que efectivamente se hizo muchísimo trabajo en el Perú pero todavía no logramos esa igualdad tal es así que para poder por ejemplo igualar el sueldo del varón tenemos que trabajar un día más un día más las mujeres llegamos en esta etapa laboral en un promedio del hasta el 80% pero los hombres están en la etapa laboral en un promedio de más del 80% no buscamos superioridad buscamos igualdad todavía existen muchísimas brechas por ejemplo la diferencia de desarrollo entre la mujer de la ciudad y la mujer rural todavía existen muchas diferencias y algunos tomadores de decisiones los famosos decision makers dicen no no puede llegar la tecnología a los lugares más alejados posiblemente no van a entender pero justamente una especialista también comentaba que si se puede por ejemplo en el tema de juntos o en el tema de las famosas tarjetas que se le da a las personas a las mamás o a las personas que viven en lugares más alejados si entendieron perfectamente el cómo se maneja una tarjeta de crédito si entendieron previa capacitación el cómo podemos por ejemplo trabajar con una app o simplemente ingresar a la cuenta a través del celular todo es posible solo necesitamos voluntad un proceso de capacitación y estoy convencida que si podemos llegar a los lugares más alejados del Perú para que no exista esta brecha digital y todos podamos tener las mismas oportunidades el día de hoy quiero compartir con ustedes estimados estimadas amigas estimados amigos de las diversas carreras profesionales especialmente en la ingeniería unas estadísticas para poder justamente llamar la atención para poder entender cuál es nuestra realidad y proponer alternativas de solución brechas que tenemos que solucionar en el Perú según datos del INEI al año 2022 somos un promedio de 16 millones 600 mil mujeres y conformamos el 50.4% de la población total un poquito más de la mitad pero todavía la situación no está pareja 42 de cada 100 mujeres trabajan en la rama de servicios y muchas de estas ramas no están bien remuneradas no existe relación directa respecto al trabajo que realiza la mujer y el pago que recibe si no preguntemos por ejemplo a las trabajadoras del hogar que realizan un trabajo bastante fuerte que tienen que dejar a sus familias pero la remuneración no es la adecuada participación de las mujeres en altos cargos efectivamente nótese que la participación de las mujeres en el parlamento nacional por ejemplo representa el 26,2% 130 congresistas en el periodo un promedio del 26,2% de los 130 congresistas en el periodo del 2020 al 2021 si analizamos un poquito por ejemplo en la municipalidad metropolitana de lima somos 20 mujeres de los 39 20 mujeres regidoras de los 39 vale decir somos el 51.58% hemos avanzado un poquito formamos parte de diversas comisiones por ejemplo yo me encuentro en la comisión de legales en la comisión de asentamientos humanos y en la comisión de urbanismo y patrimonio y sucedió una anécdota en la última reunión que tuvimos de la comisión de urbanismo y patrimonio donde por cosas del destino llegamos en la mesa de trabajo y prácticamente el 100% éramos mujeres nos llamó la atención porque no es usual no es usual pero nos llama la atención porque estamos avanzando en puestos directivos en puestos de toma de decisiones tenemos cinco mujeres rectoras en las principales universidades del Perú por lo tanto nuestra participación está creciendo y tenemos mucho que trabajar una situación bastante penosa que también debemos tener en consideración en esta sala que lamentablemente todavía persisten los feminicidios en nuestro país nótese estas cifras alarmantes yo sé que estamos en época de festejo sin duda estamos festejando el día internacional de la mujer el día de mañana pero lamentablemente estas cifras nos tienen que llamar la atención a noviembre del año 2021 125 casos de feminicidios en el Perú a noviembre del año 2022 113 casos según el diario la república al 20 de febrero del 2023 se han registrado 23 casos debemos estar atentos especialmente todos aquellos que toman las decisiones en las diversas entidades del estado alertas siempre desde los hogares educando a las niñas llamando la atención ¿para qué? para que podamos cuidarnos para que podamos reaccionar y justamente una de las soluciones que de una u otra manera comparto el día de hoy con la presente sala es la siguiente vamos a analizar primero esta brecha de género y existe una publicación interesante que deseo compartir con la sala denominada en hiperderecho el hiperderecho es una publicación una publicación que ha realizado un análisis interesantísimo de cómo es que a través de la tecnología se puede también proponer alternativas de solución esta es una publicación realizada por Mariel Flores y Denise Albornoz en esta publicación de ¿estamos conectadas? brecha digital de género en el Perú y es justamente en esta publicación de hiperderecho donde se cree que la tecnología sin duda es una herramienta con gran potencial para el desarrollo de oportunidades relacionadas con la inclusión y esto es un aporte que nos permite analizar los famosos ODS que son los objetivos de desarrollo sostenible y justamente plantea cuatro puntos importantes la necesidad de mejorar el uso de la tecnología y las comunicaciones para poder promover el empoderamiento de la mujer con esta participación el conocimiento tecnológico podemos no solo comunicarnos sino también podemos alertar podemos compartir información por lo tanto es importante que tengamos esta participación si bien es cierto en la ciudad nosotros tenemos un celular podemos realizar un download de las principales aplicaciones y estamos compartiendo entre nosotras ¿cierto? tenemos grupos de WhatsApp compartimos quizá algunos proyectos algunos anhelos y siempre estamos compartiendo la pregunta es en los lugares más alejados de nuestro país nuestras amigas las ciudadanas ¿ok? tendrán las mismas oportunidades no tienen las mismas oportunidades ¿cierto? entonces esta brecha persiste alcanzar el acceso universal y asequible al internet en los países en desarrollo para el 2020 que es el otro ODS garantizar el acceso a los servicios básicos y a las nuevas tecnologías para todas las mujeres y para todos los hombres que es otro ODS el 1.4 para el 2030 existe un análisis interesante que me gustaría sin duda compartir con ustedes si lo pueden encontrar en esa página donde se analizan cada uno de estos indicadores cada uno de estos ODS y es justamente a partir de la disminución de esta brecha de género esta brecha también en la incorporación de la tecnología que podemos encontrar diversas oportunidades para poder cambiar esta situación lanzan una metodología el cual está digamos presentado a partir de cinco ejes importantes primero el acceso a internet y el empoderamiento de la mujer que la mujer pueda estudiar sea cual fuera la profesión que ella elija pero para ello deben existir oportunidades diversos programas a través por ejemplo de las universidades o haciendo un binomio entre la academia y la universidad la asequibilidad las habilidades digitales y sobre todo en el tema educativo nosotros festejamos el día de la mujer pero qué tanto estamos haciendo especialmente en la incorporación de la educación y otras habilidades en las niñas en nuestras niñas existe una propuesta interesante conocida como el STEM S-T-E-M que pretende incorporar a las mujeres en carreras de tecnología ciencia matemáticas e incluso también está de una u otra manera relacionado con el arte todas las carreras profesionales lógicamente están disponibles las niñas pueden elegir cualquiera de ellas pero también de una u otra manera debemos motivarlas para que puedan elegir estas carreras relacionadas con la ciencia relacionadas con la tecnología relacionadas con la matemática y existen diversos ejemplos a nivel nacional e internacional de mujeres exitosas y que estas mujeres desde muy pequeñas ya están encontrando ese sentido para poder de una u otra manera lograr sus objetivos también está relacionado con el contenido y servicios pertinentes para las mujeres y sobre todo el tema de la seguridad en línea este día internacional de la mujer nos ofrece grandes retos que tenemos que trabajar y cuáles son esos retos que debemos de tener en consideración primero eliminar el analfabetismo y el Perú todavía en pleno 2023 muchas mujeres lamentablemente no tienen esa oportunidad educativa la educación es la mejor arma que podemos tener para poder salir de este subdesarrollo porque una persona educada o a una persona educada no le engaña nadie es una forma de conseguir la libertad intensificar esfuerzos como por ejemplo el proyecto de alfabetización digital que tiene el CIP Lima y por el cual felicito a Jessica al capítulo de seguir este esfuerzo de alfabetización digital y me encanta ese binomio que se ha realizado entre el colegio profesional y las universidades porque tenemos diversos embajadores jóvenes que están participando en estos proyectos con la finalidad de compartir sus conocimientos técnicos en este caso conocimientos tecnológicos para poder apoyar a las personas que necesitan en este conocimiento pues el elemento computacional tan importante si nosotros no estamos inmiscuidos en elementos digitales no vamos a tener la oportunidad de surgir al contrario estamos en desventaja nosotros hemos escuchado en diversas organizaciones posiblemente en algunas ponencias también esta propuesta conocida como la transformación digital la transformación digital no significa tener una página web la transformación digital no significa quizá comprarse el celular de última generación la transformación digital significa un cambio en la organización de tal manera que la organización se convierta en una organización ambidiestra ¿cómo así ambidiestra? el 50% debe estar concentrado en fortalecer las capacidades que ya tiene la organización dominando sus operaciones del día a día y el otro 50% debe investigar las nuevas quizá fortalezas o las nuevas propuestas tecnológicas para que la organización a partir de la creación de un producto digital pueda lograr utilidades a partir de ese producto digital ello es transformación digital ejemplo de productos a través de la transformación digital el famoso YAPE ¿cierto? incluso nos ha cambiado la vida y por ahí algunos términos que antes no eran usuales ¿cierto? en vez de decir vamos a hacer la chanchita por ejemplo por el cumpleaños de alguna de las amigas ¿qué decimos? vamos a yapear ¿a quién le yapeamos? me yapeas te yapeo ¿cierto? se ha cambiado la terminología o incluso con el famoso plin ahora me plineas te plineo es una es un producto digital un producto digital famoso del banco BCP ¿cierto? que dicho sea de paso se ha invertido muchísimo dinero en lograr ese producto digital pero a partir de ese producto digital ¿qué ha logrado el BCP? pues sin duda lograr ingresos y sobre todo conocimiento del comportamiento de los hábitos de pago etc conocer los segmentos de mercado puntos suspensivos entonces ¿qué se utilizó? inteligencia artificial se utilizó minería de datos minería de texto a todos esos nombrecitos se le conoce como los famosos grandes catalizadores del cambio tecnológico entonces estamos hablando de transformación digital y para lograr esa transformación digital lógicamente se necesita conocimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones para todos aquellos que se desean incorporar es de suma importancia que así como las empresas las organizaciones se transforman digitalmente nosotros también debemos transformarnos especialmente aquellas personas que quizás están viviendo en los lugares más alejados del Perú aquellos que quizás no tienen acceso a un computador o no tienen acceso a un celular es tiempo de reaccionar e iniciar un conjunto de estrategias que nos permita igualdad de condiciones para que todas las mujeres del Perú porque no del mundo tengan acceso a estos elementos y puedan también disfrutar de aquello que nosotras disfrutamos para poder tomar buenas decisiones como corresponde existen y de hecho me gustaría también compartir con ustedes lo siguiente los programas de capacitación productivos que se brinda a través de la municipalidad metropolitana de Lima antes de llegar a ese punto me gustaría compartir con ustedes porque siempre me preguntan Rosa ¿por qué te incorporaste en la política? fíjense yo soy ingeniero de sistemas de profesión y también me dedico a la docencia universitaria inicié muy joven allá en el año 2000 y ya tengo mis buenos años en docencia universitaria no he dejado de ejercer la docencia universitaria desde que inicié y la docencia universitaria a mí me lo ha brindado todo la ingeniería de sistemas me lo ha brindado todo me ha permitido conocer a grandes personas como por ejemplo la ingeniera Gloria a quien conocía en la universidad femenina del sagrado corazón a la UNIFE una universidad que le tengo mucho cariño también como le comentaba a nuestra querida Cristina rectora de la universidad Federico Villarreal yo trabajé siete años en la facultad de ingeniería informática y eléctrica de la UNFB entonces fíjense han pasado muchísimo tiempo yo me dedicaba pues a gestionar proyectos gestionar programas gestionar portafolios he viajado muchísimo doce años de mi vida viajando de Lima Huancayo ¿por qué? porque yo tuve la oportunidad de lograr una plaza en la universidad continental y en aquella época la universidad continental no tenía la sede que tiene en Lima Norte solo tenía la sede principal que estaba ubicada en Huancayo entonces todos los domingos me tocaba hacer maletas para ir a dictar y regresar los miércoles en la mañana económicamente me iba muy bien no me quejo agradezco todas las oportunidades pero vaya que es el trabajo ¿cierto? vaya que si tenemos y nosotras si podemos aceptar trabajos de viajar trabajos de posiblemente quedarnos hasta las dos de la mañana y al día siguiente levantarnos a las cinco de la mañana porque hay compromisos porque tenemos estos quehaceres tanto en el hogar y también estos compromisos académicos estos compromisos laborales ¿y por qué lo hacemos? porque somos guerreras porque somos valientes porque así como dice la canción de este famoso Roberto Carlos dicen que la mujer es el sexo débil que mentira más absurda ¿cierto? es que tenemos tenemos esa energía ¿y por qué les comento ello? entonces yo estaba muy contenta realizando mi trabajo de docencia gestionando los proyectos pero en mi zona yo vivo en Atevitarte más de 42 años en Atevitarte he sido testigo de que la situación no cambia por más que cambian las autoridades civiles sigo viendo viendo desorden sigo viendo lamentablemente actividades de prostitución por el mercado sigo viendo la inseguridad sigo viendo una gran cantidad de flagelos sociales y siempre vivía como la reacción que quizá cada uno de ustedes tiene al momento de ver tanta situación no solucionada ¿cierto? no puede ser ¿qué pasa con nuestras autoridades? no toman buenas decisiones ¿qué pasa con la política que es completamente nefasta? y tenemos ya esa digamos esa opinión preestablecida lo mismo tenía yo antes era completamente apolítica en él y de pronto dije Rosa ya tienes 46 años la vida es una corta travesía en promedio 75 años y dije no puede ser que yo llegue a los 80 70 años y al final voy a seguir renegando de aquello que quizá pude aportar y sobre todo tengo dos hijos y me pongo y tengo empatía con todas las personas que quizá tengan una realidad parecida a la mía y dije es tiempo de actuar es tiempo de salir de mi zona de confort que créanme me ha costado porque ahora yo estoy sometida al escrutinio público ¿cierto? pero las mujeres somos valientes y yo puedo aportar al igual que cada uno de ustedes y decidí incorporarme en política no ha sido fácil y logré estar en un partido político y tener la ruta para poder llegar a la municipalidad de Lima y ser regidora y voy por tres caminos importantes el primero la educación la capacitación porque creo fielmente que la educación es la mejor arma para salir de cualquier flagelo social el tema del medio ambiente y sobre todo la tecnología para poder solucionar diversas situaciones en relación a la gestión de procesos entonces es así como llego a la regiduría y justamente yo juramento el primero de enero del año 2023 y el primero de enero del año 2023 recibo llamadas de diversos dirigentes y vecinos de la zona en Atevitarte específicamente del centro de producción ubicado en Alfa y Omega que es un asentamiento humano en Atevitarte y me dice este centro este centro no funciona desde el año octubre del año 2019 pero ¿cómo es posible si todas las organizaciones ya retornaron a la presencialidad porque este centro no retorna a la presencialidad simplemente estaba cerrado ok entonces a partir del trabajo de la regiduría toqué puertas de las comisiones toqué puertas de las gerencias vale decir aquellos que se le conoce como voluntad política y logramos que este centro funcione en poco tiempo después de imagínense ustedes cuántos años depara 2020 21 22 son tres años y un poquito más pero no solo se aperturó el centro de Alfa y Omega también se aperturó el centro que está ubicado en Oasis en Villa El Salvador por la voluntad política ¿qué quiere decir? que a través de la política podemos tener resultados positivos y podemos tener resultados positivos que te llenan el alma por ejemplo ahí me encuentro acompañada de una señora que la pueden ubicar con el polo verde ¿cierto? se llama Rosita Chamorro y Rosita Chamorro me comenta que a partir de estos centros de producción que les capacita se les capacita a todas las personas que les interesa especialmente las damas en actividades productivas para que puedan realizar esas actividades y puedan generar un dinerito en el corto plazo e impactó positivamente en su familia Rosita Chamorro ha asistido a cursos de capacitación en panadería y me comentaba venía Rosa con obviamente limpia como corresponde pero con ropa precaria porque no tenía porque mi esposo me daba el dinero justo para mi familia mi esposo no quería que trabaje y yo me vine a escondidas para poder trabajar mejorar y colaborar con mi familia ¿y cuál es el cambio que ha tenido Rosita Chamorro? que ahora su esposo le ayuda a hacer las tortas a hacer los bocaditos e impactó positivamente en su familia porque ha mejorado y si un miembro de la familia mejora toda la familia mejora porque se está educando entonces tenemos un resultado si bien es cierto es un resultado pequeño pero particularmente me alegra el alma me alegra el corazón porque creo que a partir del trabajo político podemos impactar positivamente lógicamente trabajando con transparencia con honestidad y de eso se trata desde aquí exhorto a cada uno de ustedes estimadas colegas a salir de su zona de confort y también ¿por qué no incorporarnos en proyectos actividades políticas y sociales? porque el Estado peruano lo que se le conoce como la administración pública las necesita porque necesitamos profesionales transparentes idóneas guerreras valientes como toda ingeniera es y la necesitamos para proyectos que impacten positivamente en diversas actividades el objetivo sin duda disminuir la brecha digital y esta disminución de la brecha digital pues se incorpora por ejemplo a partir de diversas actividades como el famoso STEM que ya les había comentado un poquito el STEM de su sigla Science Technology Engineering vale decir actividades relacionadas con la ciencia actividades relacionadas con la tecnología la ingeniería y las matemáticas y tenemos que incorporar a nuestras niñas para que en el futuro también puedan ser ingenieras civiles ingenieras de sistemas ingenieras de transporte ingenieras industriales puntos suspensivos y las niñas tienen esa capacidad que posiblemente nosotros no estemos motivando adecuadamente entonces en cada una de nuestras instituciones también debemos realizar ese conjunto de actividades para animar a nuestras niñas a nuestras adolescentes para que puedan estudiar carreras relacionadas con la tecnología con la ingeniería carreras relacionadas con las matemáticas a mí me da mucha pena la verdad que en ocasiones cuando ingreso a un aula les comento por ejemplo en San Marcos ok ingreso a dictar el curso de arquitectura de software y tengo un promedio de 40 estudiantes y en ocasiones ingreso al aula y todos son varones el 100% lógicamente uno ingresa y da su 100% porque vive la arquitectura de software uno vive en la ingeniería de sistema nos encanta la docencia universitaria porque es nuestra esencia pero qué fabuloso sería ingresar a un aula donde existen 50-50 50% de futuras ingenieras de sistemas 50% de futuros ingenieros de sistemas entonces tenemos bastante trabajo que hacer porque repito lo que estamos buscando es la igualdad no la superioridad existe de este observatorio interesante con diversos software que ya se están utilizando en los colegios y que seguramente es familiar para ustedes porque aquellos que tienen niños o adolescentes tienen estos algunos de estos proyectos educativos como por ejemplo el Khan Academy el Sittal North Water Academy el ScienceBit etc diversos productos relacionados con el STEM y que es parte de este observatorio y la lista es realmente grande bueno entonces antes de finalizar tampoco yo sé que todavía existen varias compañeras para que puedan continuar y para hacerlo un poquito más corto porque existen muchas mujeres en ingeniería cabe resaltar que cada 23 de junio se celebra el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería y tenemos vaya que tenemos buenas embajadoras como por ejemplo Jacqueline Silva Martínez que es una destacada ingeniera aeroespacial de la NASA o Rosa Ábalos Warrey quien es gerente de las misiones de la Red de Comunicaciones y Rastreo de Vuelos Espaciales o tenemos Areseli Quispe que es ingeniera de sistemas que estuvo presente en el lanzamiento del telescopio espacial James Webb y así sucesivamente aquí tenemos tantas mujeres guerreras profesionales ejemplos entonces tenemos una brecha interesante pero antes de finalizar me gustaría compartir con ustedes unos tips unos consejitos primero la educación es el arma más poderosa la educación nunca es un gasto la educación es una inversión quizá no dejen herencia económica dejemos herencia de conocimiento no escatimemos vamos a invertir en el curso de idiomas en los cursos de especialización acompañemos a nuestros hijos a nuestros seres queridos a que logren sus objetivos a nuestras niñas para que puedan lograr sus objetivos la edad no es impedimento para seguir retándonos a nosotras mismas cumplimos 40 tenemos nuevos retos cumplimos 70 tenemos nuevos retos y para adelante la edad jamás va a ser un impedimento al contrario la familia debe ser el soporte este push que nosotras necesitamos para seguir logrando nuestros objetivos desde aquí el homenaje a todos aquellos varones que entienden el trabajo de la mujer a todos aquellos esposos que son los colaboradores nuestro complemento aquellos que entienden que nosotras tenemos que viajar que estamos en proyectos que en la mañana estamos trabajando en un lugar y en la tarde tenemos que ir a otro lugar que nos colabora también en la formación de nuestros niños porque total es la responsabilidad de ambos en la familia gracias a todos los varones que apoyan a sus familias gracias a los esposos a los hermanos a todos quienes son parte de la vida familiar y que entienden que el trabajo de una mujer es complejo y que los necesitamos y mucho busquemos el equilibrio chicas busquemos el equilibrio entre la familia el trabajo y la educación tampoco podemos volvernos en las famosas workaholic tampoco tenemos que buscar el equilibrio siempre hay ese hermoso domingo para irnos a la playa en familia siempre hay un sábado quizá para poder disfrutar un poco con el esposo salir busquemos el equilibrio porque de eso se trata recuerden que la vida es una corta travesía necesitamos ese equilibrio tan importante y por último dejemos la zona de confort que es tiempo de incorporarnos también en otras actividades desde aquí un fuerte abrazo a todas las mujeres por el día internacional de la mujer muchísimas gracias por escuchar aló muchas gracias colegio de ingenieros del perú capítulo de ingeniería industrial sistemas y transporte certificado otorgado a la ingeniera cip rosa menéndez mueras por su participación en calidad de ponente en el simposio liderazgo de la mujer en la ingeniería y la sociedad lima 7 de marzo del 2023 firma ingeniera cip jessica yuta presidente del capítulo de ingeniería industrial de sistemas y transporte foto oficial ingeniería tv transmitiendo en vivo este simposio por nuestras plataformas vía zoom facebook es nuestra regidora que ha sido brillante su exposición y brillante también esperemos que sea su participación en el consejo de lima metropolitana y todas sus ideas que ya tiene los plasma y en realidad los sueños de todos los limeños muchas gracias estamos con los tiempos siguiendo con el simposio quiero presentar la segunda la penúltima exposición a cargo de la autora Delia Barriga Ciudad invitamos a la autora ella es egresada de la facultad de derecho de la pontificia universidad católica del perú y estudio de economía en la facultad de economía de la universidad nacional Federico Villarreal profesional multifacética diligente y confiable con excelentes habilidades interpersonales y comunicativas a todo nivel proactiva dedicada y eficiente en la ejecución de funciones individuales o como miembro del equipo orientada a la calidad en el resultado la solución de dificultades etcétera etcétera proyectos no gubernamentales en desarrollo humano cultura de paz relaciones internacionales como experiencia profesional tenemos que desde el 2001 presidente de la fuerza por la paz asociación de fines de lucro con personería jurídica desde el 2010 forma parte de FAB la perú asociación de fines de lucro ocupando el cargo de directora ejecutiva forma parte del proyecto FAB flotante amazonas metodología de simbiocreación entre otros proyectos liderados con Benito Juárez presidenta de nuestra asociación adelante doctora presentación corta FAB es una red global de laboratorios de fabricación digital que se crea en el año 2001 en el centro de Vipsi Átomos de MIT aquí ustedes pueden ver son lugares para crear tecnología son lugares de creatividad de innovación de investigación y de inventiva a ver aquí empieza esta historia de la cuarta revolución industrial Bill Clinton le dice a Neil Gershaw después de los avances en informática y en computación que se viene para el mundo él concluye que lo que se viene para el mundo son las fábricas inteligentes 2011 se empieza a hablar ya de la industria 4.0 y el 2016 en Davos se empieza a hablar recién de la cuarta revolución industrial vamos a correr un poquito y esta es una imagen que me encanta este señor que ven ahí es Mel King profesor emérito de MIT pero además líder social afroamericano que convence a Neil también que estos espacios de FAPLAB no solamente deberían estar dentro de la academia sino también en las comunidades y ahí se forma una comunidad un FAPLAB en un barrio afroamericano de Boston donde había mucha pandilla y de ahí sin embargo salieron chicos creativos diseñadores tanto así uno de los diseñadores de Scratch software bastante conocido hoy en día y de qué trata la cuarta revolución industrial hemos hablado mucho de las TIC pero cuando hablamos de revoluciones industriales hablamos de matrices productivas cómo van a cambiar las matrices productivas hemos vivido revoluciones industriales y hemos contaminado el planeta y eso es una realidad cómo vamos a mejorar cómo vamos a mitigar cómo vamos a cambiar las tecnologías nos dan esa oportunidad nos dan la oportunidad de revertir esto pero para eso hay que estudiar para eso hay que investigar para eso hay que desarrollar nueva tecnología y ese es el reto las cosas cambian con la cuarta revolución industrial no solamente cómo producimos sino cómo nos relacionamos las fábricas como las conocemos van a dejar de existir el consumidor va a dejar de ser pasivo para ser un consumidor activo vamos a poder ingresar a plataformas como estas para decidir en diseño en forma en material y en cómo se entrega un producto cosa que antes solo le pertenecía a la fábrica o la industria y entonces si no vemos claro este panorama va a ser muy difícil que nos adaptemos y esto es lo que está sucediendo alguien hablaba de qué hacer con los niños y cómo podíamos incentivar en los jóvenes y muy jóvenes el amor por la ciencia y la tecnología nosotros hicimos un taller para niñas y niños de 4 a 8 años para extraer el ADN de la fresa no sabían ni leer ni escribir pero sabían extraer el ADN resultado se sentían científicos y aquí y miren la felicidad que tenía impresionante porque ni la ciencia ni la tecnología tiene por qué ser aburrida y entonces hagamos cosas para incentivar más que la gente se interese y sobre todo las mujeres en ciencia y tecnología en nuestra red el 2014 nos dimos cuenta que teníamos muy pocas mujeres en los laboratorios y nos dimos a la tarea con Vanessa Caicho de lanzar el Fat Woman hoy día una red iberoamericana que se propone empoderar a mujeres con fabricación digital y biología sintética en época de pandemia nuestros laboratorios se abrieron para dar soluciones soluciones concretas en pandemia ustedes recordarán que no se podía ni exportar nada y a veces uno no sabe quién te mira tampoco las Naciones Unidas se unió a nuestras campañas y podemos hacer campañas más grandes y de mayor impacto y de repente nos dimos cuenta que lo que habíamos empezado en el 2014 con Fat Woman estaba dando resultados teníamos los grupos de trabajo de desarrollo de producto de fabricación de distribución todos liderados por mujeres nuestros laboratorios estaban más femeninos que nunca luego hemos seguido trabajando en pandemia cuando los mercados fueron centro de infecciones para dar soluciones concretas hoy en día esto es una plataforma muy grande que incluye el gobierno que incluye las federaciones de mercados y que incluye sobre todo a muchas comerciantes mujeres y para dar soluciones y estamos trabajando en tres ejes mercados verdes mercados modernos y mercados para el desarrollo porque el mercado tiene mucho rostro humano y se han creado ya prototipos que van a dar soluciones concretas no sueños soluciones y aquí ustedes pueden ver y venimos a lo que llamábamos la educación STEAM desde el inicio los Fab Labs se involucraron mucho con STEAM el STEAM creció mucho en Stanford y ahí se creó el Fab Learn y podemos ver ciencia, tecnología ingeniería artes y matemática porque creemos que el arte es el que da la movilidad a todo lo demás que es ciencia y tecnología en nuestros eventos mundiales se entregan los STEAM Education Award Perú los ha ganado varios años y eso es un orgullo y aquí a ver y un año me tocó a mí recibirlos en China en Shenzhen el STEAM Education Award el año 2017 hemos intervenido con soluciones en artesanías en carpintería digital cosas que han nacido en nuestro país para el mundo en lo que es investigación y otra cosa que también me parece interesante es cómo hacer sinergias solas va a ser muy difícil que avancemos tenemos mucha brecha pero si nos unimos con otras organizaciones que ven temas de ciencia y tecnología de emprendimientos el APEC los foros vamos a lograr que esto se acelere aquí imagínense todos los grupos de mujeres en ciencia y tecnología en los que estamos involucrados y esto es súper interesante y a veces uno dice ¿quién te mira? y aquí por ejemplo ONUDI nos llamó para hacer un evento por el Día de la Mujer y el año pasado lo hicimos con ONU Mujeres igual que también lo vamos a hacer este año este año estamos trabajando una interacción nueva fabricación digital con indumentaria y accesorios deportivos para olímpicos y paralímpicos con el nuevo concepto de crear sinergias y co-creación en las soluciones hemos creado las olimpiadas maker deporte prototipando humanidad deporte tecnología cooperación y creatividad este por ejemplo fue o es un proyecto para crear el chocolate de la felicidad que se trabajó con el Fab Lab de Moscú de acuerdo a tu estado de estrés se crea tu chocolate personalizado esto ya es quinta revolución industrial o NutriGen un proyecto para fabricar nutrientes personalizados esto también es quinta revolución industrial entonces si estamos avanzando y de lo que se trata es de seguir estos son nuestros academies nuestros diplomados dentro de nuestra red el Facacademy el Fabricademy y el Bioacademy todo del nivel más alto que pueden imaginarse hemos creado nuestras propias metodologías nuestros propios indicadores uno de los indicadores que me gusta por ejemplo es el máximo impacto posible siempre hablamos de mínimo producto viable pero el mínimo producto viable siempre te tira para abajo mínimo pues pero por qué no pensar en máximo impacto posible con lo que tengo cuánto es lo máximo que puedo lograr entonces esto te tira para arriba también y hemos trabajado a nivel nacional a nivel internacional con nuestras metodologías en MIT en Harvard con el Banco Mundial con el BID para establecer por ejemplo las brechas también esto es un proyecto lindo que me encanta que es de las meliponas las abejas se están extinguiendo si hay sentido de razón nos vamos detrás de ellas y yo decía las señoras con la cera pueden hacer jabones o velas pero los chicos estaban inventando una impresora de arterias donde el material biológico se colocaba en estos contenedores de cera yo pensando en velas y ellos en arterias así a veces es la visión y es interesante tener desde mi perspectiva desde mi generación tener esa capacidad de asombro de asombro por las cosas que se crean viendo a Gloria ahorita me acuerdo de Margaret Hamilton Margaret Hamilton visitó el Fab Lab el de MIT y ella escuchaba a las jóvenes mujeres a las nuevas científicas y les daba esa mentoría y en realidad fue un lujo entonces estas redes globales son importantísimas y establecer dentro de nuestra academia dentro de nuestra comunidad el poder interactuar con redes globales de conocimiento es en realidad increíble poder hacer empaques con residuos de fruta poder crear una impresora donde se imprime en arena sol, arena y tecnología sin contaminación poder hacer proyectos digitales estos por ejemplo también tenemos nosotros Fab Labs sin house como los que hay en Airbus o en Boeing y este es un proyecto personal que tiene que ver con textiles y moda que me encanta pero también con género también con medio ambiente y también con tecnología y ciencia y esta es moda disruptiva con investigación con propósito con biomateriales con reducir la contaminación de la segunda industria más contaminante del planeta y números también tenemos hoy en día cinco científicas ya una en doctorado dos en maestría y dos en especialización becadas todas haciendo investigación en biomateriales en biociencia aquí estoy presentando el 3D Fashion en Roma hemos crecido mucho en este aspecto miren ustedes la calidad de los diseños el último que está allá que es de El Di Lázaro que es la que está haciendo doctorado en ciencia de materiales es microorganismos vivos embebidos en electrónica ganador del Summit de Huéragos de Londres entonces sí hay mucho mucho que mostrar mucho que lograr y el formato que escogí para esto y para mostrar estos avances tecnológicos fue la pasarela porque es un formato que jala el ojo y porque es un formato que le gusta a los jóvenes en un evento de ciencia y tecnología no llegamos ni a 300 personas en pandemia llegamos a más de 38 mil en ese formato y tenemos resultados entonces nada más invitarlos para el día 17 que vamos a tener una nueva exhibición en el velódromo de la Videna de estos avances científicos y tecnológicos en indumentaria deportiva para olímpicos y para deportistas olímpicos y para olímpicos así que están todos cordialmente invitados también y voy a leer esta frase que me gusta ¿no? estamos viviendo tiempos de grandes cambios la pandemia ha desnudado la importancia de transferir conocimientos en tecnologías digitales no sólo para relacionarnos con nuestros pares sino en cómo producimos bienes y servicios este contexto reclama la necesidad de crear nuevas realidades de explorar nuestra creatividad y pensamiento crítico al máximo allá afuera hay un mundo nuevo por rediseñarse y las tecnologías disruptivas son la herramienta ideal para que pueda concretarse para ver nacer una industria limpia ciudades sostenibles dentro de una economía escalar que vaya cerrando las brechas de desigualdad y mitigando los efectos del cambio climático gracias muchas gracias doctora delia barriga ciudad capítulo de ingeniería industrial sistemas y transporte certificado otorgado a la señora delia lourdes barriga ciudad por su participación en calidad de ponente en el simposio liderazgo de la mujer en la ingeniería y la sociedad lima 7 de marzo 2023 firma ingeniería si jesica yuta presenta el capítulo muy bien doctora delia lourdes barriga ciudad por favor le damos este certificado en reconocimiento a su gran labor que hace con las mujeres que hace con la ingeniería acá en nuestro país muy aparte de ello este recuerdo de nuestro lindo simposio de liderazgo de las ingenieras de las mujeres en ingeniería y la sociedad así que un aplauso por favor para la doctora fotoficial ingeniería TV tramitiendo en vivo por nuestra plataforma vía Zoom y por Facebook muchísimas gracias delia y ahorita y y y Gracias a la señora Ana Elena Tausen, quien ha sido ministra de la mujer, ex parlamentaria, directora y conductora del programa de Vez Cable TV, Perú Accesible, especializado en la temática de los derechos de la población con discapacidad y personas adultas, presidenta del Centro Interamericano para la Gobernabilidad, fundado en el año 2009 y cuya misión es promover la gobernabilidad democrática, trabajando a favor de la transparencia, la participación ciudadana y la inclusión social. Asimismo, consultora internacional en temas de gobernabilidad, derechos humanos, desarrollo sostenible y responsabilidad social. Ex decana y ex vicepresidenta de responsabilidad social de la Universidad San Ignacio de Loyola en los años 2010 y 2015. Fue consultora externa del Banco Interamericano para el Desarrollo del Banco Mundial y la Organización de Estados Americanos en Tema de Género, Gobernabilidad y Transparencia entre el 2008 y 2010. Adelante, señora Ana Elena Taus. Bueno, muchísimas gracias. Es un gusto estar aquí. Voy a procurar ser breve y recordar mis tiempos de parlamentaria, donde el timbre sonaba a los cinco minutos. Así que vamos a estar acorde a los tiempos. Me gusta, como ustedes han mencionado, me conocen ustedes como una persona que ha trabajado durante muchos años en el tema de la política. Sí, efectivamente. Antes de eso, como periodista. Y efectivamente me viene el hecho de que ingresé a la carrera de Sociología y la dejé por el periodismo activo, luego por la política y luego retorne a lo que se vinculaba a la universidad y a la responsabilidad social. Y por eso es que creo que todo lo que han mencionado nuestras antecesoras, que para mí es un honor compartir con las ingenieras, con la rectora, con la abogada que está en la ciencia como Odelia, con Rosa, una ingeniera que está dando pasos fuertes hacia la política, con la paz decana de ingeniería de UNIFE y nuestra rectora. Entonces, decirles que en este marco internacional de la responsabilidad social, recordarles que hay un pacto mundial, un pacto global, que nos dice que hay que trabajar en conjunto. Entonces, si reunimos todo, no vamos a detenernos, pero si reunimos todo lo dicho, estamos unidas en este Día Internacional de la Mujer por reducir la desigualdad en el mundo. ¿Qué es lo que buscan estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible? Que de repente suenan aquí que hay científicas a fórmula o de ese, pero en realidad hay que aterrizar. ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Qué significa igualdad de oportunidades? Significa no tener un alto porcentaje de personas que no tienen internet o, como se ha dicho, no conocen cómo manejar la tecnología. No tener, como hace pocas semanas hemos estado en Piura, con la Federación Peruana de Enfermedades Raras, el Colegio Médico, la región, Salud. Hay poblaciones en la zona alta de Piura que no pueden llegar a los centros médicos y madres de familia que no pueden cargar a un niño que está en una silla de ruedas porque ya no tienen esa capacidad. Las madres cuidadoras que no pueden bajar un cerro por sí mismas para que en un control de niños sanos se sepa qué tiene ese niño, por qué tiene una discapacidad y qué es lo que se puede hacer. Entonces, definitivamente, la apuesta en este ODS de Igualdad de Género es poner fin a toda la forma de discriminación. Eso ya lo hemos mencionado. Hay objetivos, hay metas. Es decir, los países como el nuestro tienen que presentar informes anuales. Y ahí está nuestra actividad. Ahí está lo que mencionaba Rosa, lo que mencionaba nuestra rectora también y todas las expositoras, es que tenemos que vigilar. Tenemos que ser una sociedad civil activa, una sociedad académica activa. Tenemos que comunicarnos y tenemos que saber por qué es importante trabajar. No voy a reiterar estadísticas que nos ensombrecen el panorama, pero nos dan fuerza para trabajar. La violencia contra la mujer en el mundo sigue siendo una pandemia de otra forma. Y contra la mujer en el Perú, vemos cifras del 20 al 22, ya lo mencionó Rosa. Seguimos en una situación en la que, a pesar de que el Ministerio de la Mujer se creó en 1996, no logramos y tenemos que ser autocríticos en el sentido de que en la parte educativa es donde creo que más nos falla la posibilidad de concientizar. Partir del hecho de que no solamente es que está escrito en una ley, sino que en nuestra casa y en nuestro colegio tenemos que encontrar el apoyo del caso para orientarnos. Rápidamente, repasar que hay un colega al que yo aprecié mucho, al que miraba mucho, que descansa en paz, que es el doctor Jorge Bendaño. Y ahora que veo aquí a Angélica Sayán, destacada abogada, en un evento que organizamos en el Congreso, él dijo hay más de 20.000 leyes en el Perú, falta una que diga que todas se cumplan. O sea, que leyes no nos faltan, presupuestos no nos faltan, nos falta voluntad. Entonces, creo que aquí se hay voluntad, en este Colegio de Ingenieros, y podemos revisar que en el ámbito de los programas no nos faltan programas. Como es Ministra de la Mujer, les puedo decir, además, autocríticamente, que nos falta aún visibilizar lo positivo y lo negativo, en qué nos hemos equivocado, en qué nos falta trabajar más. Y efectivamente, los programas necesitan un mayor apoyo para los operadores, para las personas que están detrás de estos servicios de alerta telefónica o de línea 100, por ejemplo. Los servicios son buenos, están bien estructurados, pero el personal necesita de un apoyo psicológico, de un entrenamiento permanente y una empatía, que es lo que muchas veces puede fallar. Puede ocurrir, inclusive, fíjense desde la perspectiva de la discapacidad, que una mujer con discapacidad ha sufrido violencia, no puede ir a un centro de emergencia de mujer porque está en el segundo piso o en un sótano. No es broma. O puede ocurrir que la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad también o está en un sótano o en un tercer piso sin acceso. Y así en los hospitales y en distintos centros. Entonces, es importante repasar que existen acciones, protocolos, todo está escrito y hay una ruta. Inclusive hay un presupuesto. Hoy día en el programa Perú Accesible entrevistaba al decano del Colegio Médico de Piura sobre lecciones aprendidas, esta campaña de descarte sobre enfermedades raras que hemos hecho hace algunas semanas en Piura movilizando a los alcaldes para que la gente de las zonas rurales pueda llegar contando con 10 médicos que viajaron de Lima en una campaña de voluntariado. Pero no debería ser así porque las municipalidades, me recordaba el decano, tienen presupuesto para la prevención y la salud. Ahora que ustedes han mencionado cómo se aplica la ciencia de la salud. O sea, el presupuesto está dado. Los alcaldes tienen que ser conscientes de que tienen que invertir no solamente, y está muy bien, en calles, en plazas y demás, sino en ese capital humano que son sus conciudadanos. Y felizmente tenemos una regidora consciente como Rosita que creo que va a defender ese principio. Entonces, por ejemplo, estos son casos. Las acciones de la línea 100 existen. La atención de llamadas de retorno, la coordinación telefónica, centros de emergencia mujer, pero tienen que estar visibilizados y fortalecer algo que viene al caso con la alianza con la universidad, ¿no? Que es, bueno, están los servicios de atención urgente. Hay todo un esquema de atención para que desde el punto de vista mínimo de los derechos humanos se ataque ya cuando el problema está dado, cuando la mujer ha sido agredida, cuando lamentablemente la mujer puede llegar a ser asesinada. Pero antes que eso tenemos que estar en la prevención educativa. Pero en la misma atención necesitamos una mayor fortaleza, una mayor alianza, ¿no? Para que funcionen todos estos centros, que sería muy largo detallarlos, pero básicamente, por ejemplo, los hogares de refugio temporal nacieron de la organización social de base. Ayer nada más estaba con Delia Zamudio, una mujer de San Juan de Lurigancho que creó los hogares para mujeres maltratadas, que hoy tiene cerca de 80 años y que tiene generaciones de mujeres que se salvaron de la muerte por esos hogares. Entonces, bueno, estamos hablando ahí de un aspecto, el tema de la violencia, cómo es que tenemos el esquema, tenemos el presupuesto, hay que vigilar la ejecución, ¿no? Está la tecnología ingresada al chat 100, es decir, que por un chat se puede denunciar las situaciones de violencia y del otro lado habrá una persona que tiene que estar bien preparada. Ahí viene el tema de la responsabilidad social universitaria, ¿no? Es decir, que hay esfuerzos hechos. Aquí, por ejemplo, tengo un listado de todos los productos audiovisuales que están en la página web correspondiente, donde puedes ver el resultado de estudiantes que sean especializados en productos audiovisuales para concientizar contra la violencia. ¿Qué pasaría si los popularizamos, los hacemos virales, como se dice? Hay una alianza universidades-ministerio de la mujer en este tema. Y a lo que quiero ir ya es hacia el final. Hay motivación como el distintivo contra la violencia de la mujer en una empresa segura. Ahora que hablaban del Fab Lab, la empresa segura contra la mujer es una empresa que puede postular a ese premio desde el año 2012, más o menos, con la ministra Najara, me parece. Se hizo un convenio con la GIZ, Cooperación Alemana. Ojo, ahí viene la alianza, Cooperación Alemana. La universidad ganó un concurso, entiendo yo, para un libro al respecto de la Facultad de Administración de la Universidad San Martín de Porres, donde se publicó las pérdidas en el PBI que se tienen por la violencia contra la mujer. O sea, está estadísticamente demostrado. Y seguimos con los instrumentos que existen, que les tenemos que dar vida, o mejor dicho, tenemos que exigir que funcionen. Hay la lista de empresas, ¿no? Y hasta ahora que yo sepa, están institutos de educación y es hora de que estén las universidades también entre las distinguidas, ¿no? Es importante mencionar, los primeros que fueron distinguidos este Laboratorio Vagó, quizá alguien recuerde una propaganda de un artista peruana que habla de una propaganda de un producto para la salud y que dice, el acoso hay que enfrentarlo. ¿Y por qué fue? Laboratorio Vagó en su sede en Argentina, una visitadora, una, ¿cómo le dicen?, vendedora médica, ¿no?, de productos farmacéuticos, dejó de ir una semana a reclamar los productos. Pasaron ocho días y en el periódico salió que su esposo la había asesinado. Fue un shock total para el laboratorio. Crearon una política corporativa en todas sus sedes de que quien ingresa tiene que tener la inducción respecto a detectar la situación de violencia que puede estar viviendo un trabajador y que entonces en los procesos de inducción para cada nuevo trabajador o para grupos de trabajadores se tenía que dar este protocolo. Porque en este libro que les menciono de la San Martín de Porres con la cooperación alemana se detecta lo que es el presentismo, es decir, gente que va a trabajar pero que está en una situación de deterioro psicológico que la lleva a ausentarse físicamente y que los empleadores pueden no detectar. son, por ejemplo, edición 2019 hasta la fecha 2020 tienen criterios de evaluación. Es decir, ¿qué pasaría si hacemos esto en todos los ministerios? ¿Por qué solo el Ministerio de la Mujer tiene que tener esa distinción? La puede tener otro ministerio. Y para finalizar, conjugando todo lo que ustedes han dicho, en el tema de los emprendimientos está ya demostrado económicamente y seguro muchos ingenieros trabajan en este cálculo y en este estudio de las micro y pequeñas empresas lideradas por mujeres. Emprendimientos femeninos se inician por necesidad porque el salario no alcanza y porque están desempleadas y requieren de capacitación. Y ahí volvemos. La universidad es clave, la responsabilidad social universitaria, la formación de los estudiantes al formar a estos pequeños emprendedores. Brevemente les cuento en mi experiencia en la Universidad de San Ignacio de Loyola donde había un taller de formación empresarial para emprendedores, muchas de ellas señoras de vaso de leche, comedores. A la hora de la clausura, los jóvenes de últimos ciclos de administración, ingeniería, decían hemos aprendido muchísimo de ellas porque ellas han salido adelante contra viento y marea. Y nosotros recién vamos a salir de la universidad, les hemos dado las fórmulas de formalización, de costos, pero no hemos pasado ni por la mitad de lo que estas señoras han pasado. Entonces, ese encuentro es clave y creo que ustedes demuestran que ese encuentro, todas nuestras ingenieras aquí presentes. El liderazgo femenino, 8 de cada 10 mujeres emprendedoras impulsan el crecimiento de su familia. Por ejemplo, esto es una declaración de una de las mujeres que lidera un programa de una entidad financiera en cuanto a emprendimiento. La promoción del emprendimiento si las universidades se unen porque no tiene por qué haber competencia en la responsabilidad social, yo creo que un gran banco de proyectos de responsabilidad social público y privado conectado con los ministerios de la producción, trabajo y desarrollo social son cuestiones prácticas, es cuestión de información y acción. Y todo esto se establece en lo que se llama localizar los ODS. Es como decir, estos ODS que son mundiales como los aterrizo en mi país, en mi realidad. contextualizando, sabiendo cómo aterrizo el ODS de la no desigualdad en este distrito que les comentaba de Frías, en un caserío en Ayabaca, con dos niños, tres niños con discapacidad severa, dos madres que no podían bajar de ese cerro porque el centro de salud estaba una hora y había que exigir al alcalde que lleve una camioneta para que los baje. Cosas que parecen increíbles pero que pasan se multiplican y con la pandemia lo hemos visto. Bueno, tenemos muchos expertos mundiales, uno de ellos ha visitado mucho el Perú como François Valais, pero básicamente es la misión universitaria antes de que existiera la responsabilidad social, existía la proyección social, todos hemos sido voluntarios, se ha ido evolucionando la terminología. La esencia es la misma. Yo recuerdo mi trabajo en el Vía Señor de los Milagros en Carmen de la Legua con el padre Segarra de la Universidad Católica que trabajábamos en la alfabetización los fines de semana y luego vino entre dos fuegos, pues estaba el terrorismo abierto que queda, se cerró toda oportunidad para los niños por la violencia. Pero tenemos ahora que las universidades brindan, no me dejarán mentir, formación como requisito de graduación, por lo menos una mínima participación social. Ser más efectivo para lograr regionalizar esos ODS. bueno, no es una novedad el hecho de que las PYMES, las pequeñas y medianas empresas son una mayoría. Y últimos datos ya para recordarnos una vez más ese 71% de informalidad hasta el 2019 antes de la pandemia. No me he preocupado de ir más allá porque creo que la pandemia lo empeoró y recordemos esa denominación que se le dio a estas grandes luchadores que tuvieron por el trabajo, emprendedores que regresaron a sus regiones caminando. Ya nos hemos olvidado por la televisión ver a todos los que caminaban para volver a sus pueblos. Y ahí había mujeres y ahí había madres de familia y había jefas de hogar. Y de hecho ahí necesitaríamos ingenieros para hacer un registro de esa informalidad. ¿Dónde están y cómo podemos formalizarlos? Quizás sea mucho pedir. Y ya lo dijo Rosita y ya lo dijeron todas las ingenieras esto es algo que lo ha tomado de Naciones Unidas que el Día de la Mujer 2023 está marcado por la lucha contra la exclusión digital. Contra la exclusión digital que marca la discriminación salarial y incorporar de manera transformadora la perspectiva de género y la innovación. Ya lo han dicho. Y esto es como se dice el compromiso formal de Naciones Unidas pero que tiene que ser esa realidad. Y simplemente aterrizando en el Perú últimos datos que han estado en la prensa en estos días 35% de hogares están liderados por una mujer 54% jefas mujeres son de familias nucleares. Asimismo 17 cada 100 ciudadanas tienen un segundo empleo. O sea que ojo dos empleos más el trabajo en la casa. Y cerrando se reporta que 42 de cada 100 mujeres que trabajan en alguna actividad económica son independientes. el 41.4 dependientes o laboran para una empresa privada. Y nuevamente el segundo empleo y algo que quiero agregar las mujeres somos las que asumimos el cuidado de la persona con discapacidad de la persona con adulta mayor de cualquier persona vulnerable en nuestra familia porque esto está en una educación de no compartir roles y creo que eso es clave. no podemos hablar de igualdad de oportunidades si no empezamos por casa por compartir las tareas en el hogar y uno de los retos es ese que desde niños desde niñas nos enseñen a compartir. Finalmente recordarles que esta alianza es posible que podemos trabajar todos juntos desde donde estemos podemos estar en la política podemos estar en la academia podemos estar en el activismo social podemos estar en las comunicaciones aprovecho para invitarlos a seguir el programa Perú Accesible junto con mi colega Rosaluz López que es una promotora cultural tenemos todos los sábados a las 8 de la noche vía VES TV en Facebook y que aparece en cable por prácticamente los distritos más poblados de Lima y también en Chiclayo y en Trujillo y realmente creemos en esta potente herramienta de comunicación un programa que promueva la inclusión en temas que no son normalmente vistos en la televisión abierta o más popular diríamos así y en un aspecto personal estar muy orgulloso de estar aquí presente porque mi abuelo Ernesto Díez Canseco a quien yo frecuentaba mucho él era ingeniero me llevaba a sus trabajos de tazador porque él era ingeniero civil y de minas y era muy orgulloso de su profesión y el padre de él también fue ingeniero bueno yo no lo soy pero por lo menos espero estar inspirada en esa labor que ellos realizaron por construir de alguna manera una mejor formación de los ingenieros en la UNI donde provenían y otra coincidencia muy bonita es la rectora de Vía Real porque mi padre Andrés Tauz de Escurra que hizo mucho a esta universidad fue profesor durante muchos años y conozco mucha gente que lo recuerda y yo de niña en el colegio lo veía corregir los exámenes así escritos hablando de épocas anteriores así que mil gracias a Jessica mil gracias a ustedes y esperemos que esta noche salgamos animados animadas para avanzar y que venga el sorteo sobre todo muchas gracias vamos a entregar un certificado capítulo de ingeniería industrial sistemas y transportes certificado otorgado a la señora Ana Elena Tauz en Dios Canseco por su participación en calidad de ponente en el simposio liderazgo de la mujer en la ingeniería y la sociedad Lima 7 de marzo 2023 firma la presidenta del capítulo de ingeniería industrial sistemas y transportes Jessica Yuta Vialta está bien con este nomás por favor estimada Anel como es como te gusta que siempre nosotros te mencionemos damos este certificado a Ana Elena Tauz en Dios Canseco por su participación y de recuerdo de este hermoso simposio de liderazgo de la mujer en la ingeniería y la sociedad muchísimas gracias por ayudar a empoderar a las mujeres sé que trabajas mucho tiempo desde muy muy joven con este empoderamiento de la mujer entre muchos otros temas sociales así que muchas gracias por estar aquí y gracias por tu compromiso con nuestro comité de mujeres que tenemos en el capítulo así que por favor un fuerte aplauso para Anel una foto oficial y queremos también invitar a los a los expositores a la ingeniera Cristina Alzamora Rivero a Gloria Valdivia Camacho Rosa Menéndez Mueras Adelia Barriga Ciudad y Elena Tauzen para la foto oficial de recuerdo con todos los expositores queremos agradecer también la presencia de la doctora Angélica Sayán quien estaba en componencia pero por razones de tiempo y su agenda muy apretada la próxima la vamos a invitar exclusivamente usted va a ser la conferencista estamos con el tiempo y este vamos a tener acá un pequeño una pequeña lluvia de ideas cortas viene un sorteo y por favor querida 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 vamos a ir cerrando la noche con una conclusión de que un capo se le pidieron por favor dejar a todos esta humildud que el que tiene se lleva a los jóvenes de mí o también usted que no está mencionando a todos esta la más la más la más maravillosa está acá nosotros a todos los caballeros hemos dicho en el curso de la noche que es importante y muy importante justamente conversando con la ingeniería ¿cómo ayuda a la familia? en mi caso puedo comentar que yo le doy la suerte que tenemos a los padres que me apoyan mucho en nuestra carrera de ingeniería estamos hablando que un 25% son mujeres en ingeniería y la gran mayoría como bien lo ha contado la doctora Cristina decía que las dificultades que tenía para estudiar y para trabajar o sea ejercer su profesión como dama sin querer en esos momentos sufrir un poco de discriminación tal vez nuestra generación y yo les puedo decir yo también sufro de discriminación y he sufrido no les puedo decir que no tal vez los jóvenes a lo mejor tienen menos va disminuyendo el porcentaje pero tenemos que ayudar a que esto ya nos vuelva y siga sucediendo es natural todavía tenemos personas mayores que todavía mentalmente tienen esos pensamientos conservadores como algunos dicen machistas pero por favor chicas damas hermosas mujeres sean estudiantes ahorita profesionales o se dediquen a su casa no se dejen vencer por esos pensamientos o esos a lo mejor que algunos dicen ingeniera maltratos sigan adelante supérenlo ustedes son más importantes y tienen que pensar en vencer todos esos obstáculos porque si no no vamos a poder lograr mejorar esos porcentajes del empoderamiento de la mujer no solamente la ingeniería en la sociedad así que por favor salgan adelante si tú eres emprendedora si tú eres profesional estudiante luchadora adelante lo que tú quieres hacer tus sueños no se pueden truncar y hay otra realidad que quiero mencionar sé que este punto va más que nada la mujer en la sociedad no tanto ingeniería pero también sucede en la ingeniería porque todas las mujeres tienen ese don de la maternidad cuando sean madres por favor no dejen de ser madres por ser profesionales y cuando sean madres por favor tómense un periodo para estar con sus hijos o su hijo o su hija pero después sigan su carrera profesional no trunquen su carrera porque he visto casos en donde jovencitas salen a lo mejor embarazadas y dejan de estudiar o profesionales salen con la barriga y después por atender dicen me voy a dedicar un añito a mi bebé se pasan 3, 4, 5 y tenemos esas historias en nuestro comité de mujeres y somos ingenieras o sea somos profesionales pero sin embargo muchísimas veces las mujeres dan más ese lado maternal y dejan a veces del lado lo profesional por favor si en caso ustedes alguna de ustedes es mamá y dejó y puso un stand-by en su carrera profesional actualízate vente acá al colegio ingeniero se tiene el comité de mujeres las puertas abiertas acá tienen un montón de cursos libres gratuitos para que ustedes se puedan actualizar y se puedan reinsertar en la sociedad pero no queremos por favor que se detengan en este gran gran avance y pasos que tenemos que dar las mujeres en esta sociedad tanto en la ingeniería por favor colegas amigas colegas ingenieras ayudemos con este comité de mujeres a que más mujeres sigan progresando y más mujeres en la sociedad puedan salir adelante el programa de alfabeto digital hace eso el comité de mujeres hace ello ya hemos visto que estaba mencionando nuestra colega Rosa Menéndez cómo estaba ella enfocando la parte de alfabeto digital que yo también lo veo hace 20 años pero para las niñas hagámoslo también Delia ha mencionado exactamente lo mismo para quien para las mujeres hacemos todas las que estamos acá sentadas todas y cada una de las que están acá presentes hacemos esa labor para las mujeres en general vemos para todos los jóvenes pero cuando encontramos ese sector de mujeres apoyamos ya lo habíamos visto a Gloria siendo en ese momento decana en la Unife y también decana en la Uni Delia con el FADLAD Anel con todo este emprendimiento y empoderamiento que hace en la sociedad la doctora Cristina ingeniera nuestra con orgullo industrial al igual que Rosa como ingeniera de sistemas ahora como regidora pero siempre como empresaria docente y muchas cosas más realmente me siento sumamente contenta y orgullosa y con eso le paso el micro a la siguiente panelista por favor para que te voy a tomar el uso de la palabra me siento sumamente orgullosa que dentro de este esta mesa hermosa de especialistas tenemos a grandes ingenieras de nuestro capítulo ocupando grandes sitiales Gloria Paz de Cana en dos universidades Paz de Cana de ingeniería Rosa siendo ingeniera de sistemas ahora regidora la ingeniera María Cristina Cristina Alzamora ahora primera rectora en la Universidad Nacional Federico Villarreal y justo coincide porque la doctora Geri también igualito primera rectora en la San Marco entonces estamos haciendo historia justamente Delia viendo el Fab Lab que es conocida en toda Latinoamérica y es peruana de exportación y quien no conoce pues a Anel que mucho ha hecho labor siendo ella en el 2003 ministra de la mujer muy aparte de congresista y hasta ahora sigue siendo activista a favor de los derechos de las mujeres por favor lo único que puedo decirles es un fuerte aplauso para todas nuestras panelistas del día de hoy ok damos por favor entonces el pase a la doctora Cristina después por favor y pasamos acá a Delia y así vamos haciendo un ping pong doctora Cristina por favor ok gracias Jessica ante todo bueno muchas gracias por estar en la presencia por la invitación Jessica te vuelvo a repetir si doy gracias a Dios en este evento tan este tan enriquecedor para todas nosotras tanto para ustedes como para nosotras mismas ¿no? porque siempre he pensado todo evento todo intercambio ¿no? de información intercambio de opiniones es muy enriquecedor muy enriquecedor en el sentido de que seguimos aprendiendo nunca vamos a dejar de aprender y lo que les puedo decir es empodérense damas empodérense lindas damas porque lo que se están empoderando hoy en ustedes va a ser el paso siguiente para las generaciones futuras que quieren también empoderarse ustedes van a ser el ejemplo a seguir también nos ha tocado nosotros las que estamos hoy en día presentes poner nuestro granito de adrena pero ustedes van a seguir también eso y lo que hagan ustedes en ese momento servirá para las futuras generaciones y así iremos creciendo y aumentando nuestra presencia como damas en todos los ámbitos profesionales en todos los ámbitos laborales como efectivamente lo hemos estado se está tratando hoy en día de hacer ese porcentaje que es todavía bajo lo tenemos que aumentar por mi parte en la universidad eso es lo que vamos a comenzar también a trabajar y conjuntamente con las nuevas amigas que tengo ahora presentes yo creo que vamos a aprender a emprender un buen camino muchas felicidades un abrazo a todas las damas acá presentes bueno gracias Jessica yo creo que has reunido aquí un grupo de mujeres que hacen y de eso se trata la ingeniería la ingeniería se trata de hacer más que de decir y yo creo que el grupo de mujeres que está aquí si es que nos proponemos hacer sinergias y hacer cambios podemos lograr muchísimas cosas desde ya nosotros tenemos 50 FAPLAPs la mayoría en las universidades hagamos uno aquí para mujeres ¿qué les parece? y les voy a comentar también que vamos a lanzar un piloto de Innova Fat Human empoderando mujeres con fabricación digital y biología sintética así que vamos a estar dando becas para mujeres para que se capaciten bueno y nada para mañana un abrazo enorme para todas y cada una de ustedes celebremos o conmemoremos este gran día internacional de la mujer felicidades Rosita por favor muchísimas gracias Jessica Jessica agradecida por esta oportunidad de compartir con grandes profesionales con grandes mujeres agradecida de tener la oportunidad de compartir mi experiencia con todas las chicas que nos acompañan el día de hoy con todas las ingenieras con todas las bellas damas todas tenemos objetivos y todas somos guerreras soñemos en grande pero también tengamos ese coraje de hacer de nuestros sueños una realidad busquemos siempre el equilibrio del cual les he estado comentando en la ponencia pero por sobre todo seamos valientes de salir de nuestra zona de confort y atrevernos también a desarrollarnos en otros entornos en otras situaciones profesionales que quizás no son de nuestro día a día les deseo un excelente día internacional de la mujer tenemos un gran compromiso de cambio desde aquí estoy comprometida en el trabajo político en el trabajo profesional y sea cual fuera el apoyo que pueda dar a cada una de las instituciones donde las grandes damas el día de hoy que me acompañan tienen yo encantada encantada de apoyar estoy convencida que la municipalidad también las 20 regidoras estamos siempre por apoyar muchísimas gracias muchas gracias rosa y las comprometo chicas por favor a tomarnos un lonchecito después en los días posteriores para poder coordinar varias cositas vamos a darle pase por favor ahora a la ingeniera gloria valivia doctora por favor muchas gracias primero para agradecerte Jessica en tu calidad de presidenta la invitación y agradecer a Dios la oportunidad que me da de compartir con brillantes profesionales mujeres y con ustedes público interesado lo que les puedo decir es que debemos primero abrazar con pasión nuestra profesión que es la que nos va a hacer felices decimos que el éxito da la felicidad pero es al revés siendo felices con lo que hacemos vamos a lograr lo que queremos y vamos a ser exitosas recordemos que hoy es el futuro de ayer pero es el pasado de mañana hoy tenemos que construir entonces nuestro futuro como mujeres tenemos que celebrar creo que vamos a llegar a la casa todos ya nuestro día el 8 y empecemos amándonos hay que celebrar nosotros mismos con una sonrisa si están nuestros parientes despiertos abrázame que es el día internacional de la mujer y si no están durmiendo ponerles un cartel el 8 de marzo el día de la mujer abrácenme valorarnos nosotros mismos jamás permitir que nos violenten tampoco violentar por supuesto recordemos que con esperanza fe y amor la fe en Dios todo es posible en esta vida muchas gracias muchísimas gracias lo único que podemos decirles a todas y cada una de ustedes ingeniera Gloria Valdivia queridísima Delia Barriga estimadísima y apreciada Anel Tawsen doctora Cristina Alza Mora nuestra primera rectora de la Universidad de Villarreal ingeniera Rosa Menéndez regidora ahora de Lima me siento sumamente orgullosa porque las mujeres que están acá son mujeres peruanas empoderadas y de exportación Madeín Perú más aún nuestras ingenieras tanto industriales como de sistemas estamos acá presentes teniendo y dando un sitial sé que no es fácil no ha sido fácil para ninguna de nosotras hemos sufrido al igual que muchas otras personas estudiando trabajando pero lo más importante y justamente recalco lo que ayer llegamos de conclusión el panel que estuvimos en el Consejo Nacional esfuerzo chicas dedicación y principalmente decisión de salir adelante tú lo puedes hacer tú 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 y cada uno de ustedes damas en especial lo pueden lograr sus sueños háganlo realidad mañana por favor queremos que pasen un lindo día internacional de la mujer un abrazo para cada una de ustedes por favor y no solamente las damas que están acá presentes sino las damas de sus hogares de los caballeros y las damas que están acá y todo el público que está ahí en Federalize viéndonos por nuestras redes sociales del Consejo Departamental de Lima Colegio de Perú un abrazo para ustedes muchas gracias por estar el día de hoy con nosotras nos vamos a tomar por favor ratito la fotito vamos a dar regalitos a nuestras ponentes por favor y aparte de ello vamos a hacer un sorteo de regalos y vamos finalmente a tener un número musical sorpresa destinados para ustedes después de ahí pasamos por favor al backstage por favor para poder hacer un brindis ok así que por favor nos ponemos de pie le damos pase un ratito a Anel que quiere dar por favor unas palabritas de cierre por favor bueno estamos en el momento de los compromisos así que en el caso de Perú Accesible nos comprometemos a que todas las semanas que estamos sábado a las 8 de la noche nuestra temática tiene que ver con discapacidad adulto mayor y entonces la tecnología al servicio de la inclusión así que nos comprometemos por lo menos una vez a la semana invitar a una ingeniera a que nos diga como hoy día tuvimos una emprendedora que nos hablaba de cómo importa temas de laptops y otros los programas adaptados tanto para la persona adulta mayor como para la persona con discapacidad así que vamos a tener entonces tecnología e inclusión desde ahora ya nos comprometemos coordinamos a través de nuestra presidenta y ahora ya es mi presidenta también gracias gracias Anel ya tenemos mira los compromisos de Anel también de Delia de la ingeniera Cristina y nosotros nosotros también nos hemos comprometido ingeniera tenemos que hacer un piloto Smart City en la Universidad Nacional Federico Villarreal justamente con Delia también conversando tenemos que reactivar ese Fab Lab con Rosita también tenemos que hacer labor en la Municipalidad de Lima todas nos vamos a unir así que ese lonchecito hay que reactivar el Fab Lab de la Municipalidad Foto Oficial Foto Oficial Presidenta claro, claro sí así que ya están los compromisos hechos y las comprometo para seguir por favor conversando en una segunda por favor opción vamos a tomarnos la fotito por favor muy bien por favor acá adelante por favor estimadísimas amigas por favor acá adelante acá adelante para que puedan recibir con su certificado todas por favor primero un ratito con su certificado y después con los ramos de flores por favor Carlos Arroyo y el Comité Damas Comisiones ahora se llegaron unos unos ramos unas flores llenas de amor llenas de sueños por el Día Internacional de la Mujer vivan las mujeres que vivan las mujeres mañana es un día especial este es un preludio de lo que será mañana la festividad del Día Internacional de la Mujer Peruana y la Mujer de todo el mundo muchas felicidades a todos ustedes y vamos a conllevar a hacer luego de esta foto oficial un sorteo vamos a sortear 12 12 productos primero la primera etapa de 6 y la segunda etapa de 2 y nos está esperando la tuna de la UNI que creo que va a ser mejor afuera ¿no? en el compartir foto oficial Ingeniería TV con la licenciada Claudia León muchísimas gracias invitamos a la ingeniera Gloria Gloria Gallardo para sacar los números muy bien por favor no 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 todavía por favor Claudita acompáñanos para tomar la foto sí sí ahorita de una vez ya la foto antes de que nos desordenemos con los sorteos de regalos porque ya ahorita todos quieren ganarse su premio y hay un montón así que no se preocupen ya tomaron una foto ya no falta una foto sorpresa que exclusivamente Claudita estaba preparando por favor todos ahorita ponerse de pie todos ponerse de pie para que todos salgan todos por eso le estábamos sí por supuesto nosotros sí va a ser un selfie va a ser un selfie todos todas y todas por favor todas y todas muy bien Claudita por favor Roxana sube por favor para que nos puedas ayudar tomar la foto por acá por acá Roxana muy bien gracias 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 a nuestras por favor panelistas poder si gustan tomar asiento acá no hay ningún problema y vamos haciendo el sorteito ¿sí? para poder pasar al brindis por favor bien el sorteito y se va preparando el número musical a ver vamos a hacer el sorteo a ver son seis números que vamos vamos a sortear primera etapa a ver dónde están los regalitos traigan los regalitos jovis fitness jovis fitness jovis fitness válido por una semana de entrenamiento gratuito incluye evaluación y asesoría nutricional empresa centro de bienestar jovis fitness muy bien muy bien por favor acá en el medio ponemos vamos a invitar por favor una invitación especial doctora angélica zayán por favor suba acompañarnos al estrado usted sea la que nos ayude a traer la suerte por favor porque nuestra muy bien por favor vamos a hacer el sorteito muy bien a ver por favor vamos a sacar los numeritos a ver ingeniero Arroyo el primer numerito usted traiga la suerte por favor muy bien ya está a ver por favor vamos a sacar a ver sacamos como es este por favor ingeniero de Alberto Api maestro ceremonias ¿cuántos regalos son? tres muy bien tres por favor Lidia Pineda por favor primer número segundo amarillo blanco lo que guste acá hay un amarillo el número 95 56 y el tercer regalito por favor es 95 46 muy bien por favor venir y acercarse para que pueda recibir su regalo señor notario por favor verifique estos son tres premios por favor Gloria nos ayudas por favor a ir pasando los premios por favor vamos a chocolatear vamos a chocolatear no se preocupe vamos a chocolatear ya la suerte la suerte ya la sacó ya la sacó no sé quién será bien muy bien ay cómo estás Lidia muy bien se van a presentar cada uno de ustedes por favor bien uno por uno bueno yo soy Lidia Pineda y bueno me alegra muy bien gracias Lidia 95 56 por favor señor notario verifique por favor bien vamos por favor muy bien Flor Galarreta acá dice ah Flor Galarreta te ha sacado el premio ya mira ya te adelantaron acá está por favor su nombre colega por favor Eva Velázquez ingeniera ambiental muy bien muchas gracias a ingeniería ambiental no les digo acá están las colegas presentes de todos de Lima por favor colega su nombre Ángela Carranza ingeniera industrial muy bien muchas gracias entonces por favor nos ponemos acá presentes y le damos los regalitos por favor para que podamos tomar la foto rapidito Gloria le damos sus regalitos a cada una que se han ganado por favor ah excelente son fitness es para el gimnasio chicas muy bien cuántos cuántos son por favor muy bien tres regalitos ahorita espérate flor tú estás en la primera fila del segundo tanda de premios no sé pero no te me vayas por favor florcita bien por favor y la por favor a Lidia también ya está perfecto muy bien muchísimas gracias vamos a tomar la fotito hay unos también unos cupones de revisión dental ontológica y empresa boutique la hora avanza vamos vamos aligerando tiempos fotos tienen que ser rápidas licenciada Claudia así rápidas bien seguimos el siguiente sorteo cuántos premios por favor cuántos boutique cuántos son cinco cinco uno uno de la boutique perfecto muy bien listo ya pero ya pues boutique ya salió ah ya perfecto odontología perfecto muy bien ya tiene su premio entonces por favor rapidito dígame cuántos premios para uno voy a ver Angélica la suerte ¿a quién le traes? ahí está por favor muy bien el número es 9575 9575 uy mira un caballero el digno representante de los caballeros el día de hoy por favor señor notario verifica por favor regalo para la esposa este es de una boutique por favor un vale por favor déselo a su mamá a su esposa por favor para que el día de mañana pueda engreir a la a la a la dama no sé que usted guste ¿está bien? muy bien gracias a usted bien ¿algún otro premio más chicas? ¿algún otro premio más? ¿ya? un par de bolsitas ya muy bien presidenta a ver un momentito hay que sortear este sorteo que es de nuestra oficiadora la casona tanneña online muy bien a ver teléfono 99 4167533 de nuestra ingeniera de industrias alimentarias Elizabeth Larcón muy bien me pasa la bolsita va a ser un regalo de un aceite de olivo aceitunas interesante para con esta aceituna que usted coma ya tiene para una semana bien alimentado bien perfecto a ver ¿quién se gana ese premio? por favor me pasan la bolsita aquí está el premio a ver doctora Angélica nos ayuda por favor a ver doctora nos ayuda a sacar el premio por favor ¿quién se lleva a ver esta bolsita? un papelito blanco a ver papelito blanco y es para Eduardo Rejul ¿puede ser? Regel 9912 Regel Rejul Ragul Rogul algo así Eduardo ¿no está? oh se lo perdió vamos otro doctora a ver ¿a quién le trae la suerte? amarillo dicen a ver amarillo amarillo a ver ¿quién se gana el amarillo? dice 9574 9574 Valentina Ortecho dice ¡ay Valentina! ven para acá por favor ven para acá muy bien acompáñenos por favor bien bien ¿algún otro regalo más? ya perfecto bolsitas cinco bolsitas a ver por favor de regalitos doctora a ver nos ayuda para que de una vez ir saliendo de las bolsitas sacamos cinco por favor muy bien escoge ¿cuál bolsita quieres? perfecto muy bien listo a ver no te vayas todavía no te vayas no te vayas Margarita Lébano muy bien Margarita te has ganado ese premio a ver saco este no sé quién será 9585 85 9585 Gloria por favor ya doblemente premiada ven por acá por favor sí eso es sí 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 no sé ahorita va a salir ya a ver saca 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 por favor le damos doctora usted escoja el regalo escoja la bolsita que quiera ya muy bien ya tiene su bolsita bien muy bien gracias doctora a ver quién más a ver quién dice acá Elizabeth Tintaya Elizabeth Tintaya muy bien Elizabeth muy bien yo saco otro a ver un amarillo por acá 9590 9590 la tuna de la uni muy bien acércate por favor cuántos me quedan dos más creo a ver doctora cuánto me quedan ahí viene uno dos cuánto me quedan uno no pero ya tienen dueños uno dos me queda una bolsita más a ver doctora una bolsita más una bolsita más de regalo a ver una bolsita de regalo a ver 9598 permítame 9598 por favor 9598 9598 muy bien 9598 no está muy bien a ver el último chocolateo 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 ah sí 9598 venga colega por eso le decíamos venga más adelante está muy atrás a la voz de tres si es que no llega rapidísimo se queda sin premio uno dos y a las tres muy bien venga colega ya están los premios muy bien muchísimas gracias a todos y todas y cada una de ustedes nos vamos tomando la fotito quedamos en el número musical y después el brindis por favor y lo único que les puedo decir como presidenta del capítulo ingeniería industrial sistemas y transportes del colegio ingeniero de perú consejo departamental de lima su humilde servidora la ingeniera jéssica yuta estoy dando ya por clausurado este evento del simposio de liderazgo de la mujer en la ingeniería y la sociedad muchas gracias a todos por estar conectados muchas gracias principalmente a ustedes por estar acá presentes ya saben que los premios lo ganan las personas que están asistentes acá en el auditorio muchísimas gracias nos vemos hasta la siguiente ocasión feliz día internacional de la mujer a todos presidenta la tuna gracias la tuna ingrese la tuna 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 Gracias por ver el video